Bienvenidos a una nueva edición, un nuevo capítulo de Zona de Estrellas, aquí en Zona Latina. Y la verdad es que hoy vamos a empezar de una forma muy especial porque tenemos dos insignes invitados. Bien relacionados con el mundo del entretenimiento y que además, recientemente también han tenido sus polémicas y sus titulares. Catalina Pulido, ¿cómo estás? Además de guapa, que eso ya se te ve y se te nota. Muchas gracias, bien estoy. Semana agitada, revuelta, divertida. Divertida como siempre. Para eso está la vida, mi amor, para pasarlo bien. Y seguramente que lo vamos a pasar durante los próximos minutos porque de verdad, siempre con un análisis, cuanto menos bien dentro de la industria. Y es que precisamente muchos de los temas tienen relación con parte también de lo vivido y disfrutado por Catalina Pulido. Pero él también durante esta semana, fíjate tú, que se reflotó una antigua polémica que no sabíamos y que parece ser que nos teníamos que enterar. Si luego dicen que la farándula está dormida o está inexistente en la televisión, ¿ustedes lo creen? René Naranjo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, Manu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ahí en la casa? Encantado, encantado de estar aquí en el programa. Sí, oye, ahí la gente de Morandé, el mismo Morandé reflotó una historia antigua ya que tiene sus 15, 16 años por lo menos. Fíjate tú. Pero que todavía, todavía tiene su sabor. ¿Quién te lo iba a decir aquí? Oye, nosotros hemos sido buenos y hemos sido relajados. A mí me reflotan cosas de leite. Nadie, 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 muy bien. Relájate. Hoy prima, el blanco, el negro. Muy bien. Yo quise salirme un poco del plano así en amarillo, pero bueno, son las cositas. Y por supuesto, a ver, ella, guapa, no, también, lo siguiente. Y sobre todo porque es bien aguda, bien concisa y sobre todo con un análisis cuanto menos llamativo de cuantos temas y cuanta farándula se le planta adelante. Claudia Smith, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Guapa. El Pablo creía que era para él todos esos pirojos, pero no, señor, era para mí. Que has te picado, que has te picado. Otro pinet. Otro pinet. Él está ahí con su tupé fantástico y maravilloso. No se le mueve un pelo porque les puedo asegurar que está bien engominado. Pablito Candia, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas noches. O muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches para la gente de YouTube también, por supuesto. Y además que tú estás ya descontando días en el calendario. Ay, sí. Enseguida llega tu cumple. Mañana. Tienes que tenerme regalo. ¿Te vais a ir a la calle? No, estoy de cumpleaños. Y nosotros esperamos la fiesta. ¿Cuánto te quiero? También te lo decimos. Ay, miña. Bueno, mandarle, por supuesto, un saludo también a nuestros compañeros Adriana Barrientos, a don Hugo Valencia y a don Mario, que se han tomado el día de hoy así para hacer sus cositas. Pero nosotros, las cositas que tenemos para contarles... Le fui a dejar cigarro al Hugo y a la Adriana. Y bocadillo de salame. Yo le voy a mandar un saludo muy especial hoy, solo por hoy, al director y al editor de este programa, pero solo por hoy. No se entusiasmen. Don Simón y don Alejandro. Ahí está, Alejandro Rodríguez y Simón Lutáez. Como le falta a Marito, ya sabemos para dónde apunta la señorita Smith. A los camarógrafos hoy los voy a tener, pero en su salta. La verdad nos lleva a, de lo que nos informamos, de lo que nos enteramos esta misma tarde. Y es que, en el último minuto, tenemos que hablar de un conocido personaje del mundo de la televisión, que siempre bien polémico y cuanto menos también, vamos a decir que de armas tomar. Porque Sebastián Eiza Aguirre, y este es el titular con el que empezamos el programa, ha sido declarado culpable por violencia intrafamiliar. Fiscal pide cárcel, condenan a Sebastián Cuchillo Eiza Aguirre tras grave denuncia de violencia. Con esto, compañeros, empezamos con un tema que nos tenemos que retotraer en el tiempo hasta 2020. Han sido cuatro años en los que Cuchillo Eiza Aguirre ha tenido que enfrentar a la justicia por violencia intrafamiliar contra la que era su pareja, de nombre Lorena Vargas. Y ahora, obviamente, una resolución que habla un poquito también de la situación en la que se encuentra el propio Cuchillo Eiza Aguirre, que siempre ha sido bien polémico y bien de enfrentar las situaciones más allá de lo que haya ocurrido en su vida. Para muchos, su carácter, su forma de ser. Para otros, algo que desde luego, cuanto menos complicado, difícil y que no tendría que ser titular el día de hoy porque la violencia no es justificable de ninguna de las maneras. Para él sí, sí, él la justifica. De hecho, más allá de polémico, como dice el Manu, yo creo que él es una persona con muy falta de respeto, que no tiene criterio al momento de criticar o al momento de hacer alguna opinión porque siempre su opinión va con un raspacacho por el lado o va simplemente con un garabato también de por medio. Entonces, este cabro tiene este modus operandi violento, altanero, de que te pongo el pecho encima, de que voy y te increpo. Él es así. Él tiene un carácter. Yo creo que él tiene un problema, un problema. Control de ira, se llama. Control de... no lo tiene, de partida. Pero Catarina, precisamente, es parte a Cuchillo Eiza Aguirre. Yo creo que se le conoce por eso, ¿no? Por ese arrojo, por esa forma que tiene. Siempre buscando la polémica, siempre tratando de darle mil vueltas a todo. O sea, es curioso, ¿no? Que a día de hoy, parte de lo... por lo que se le está acusando, me imagino que obviamente con todas las pruebas sirve decir por haber, porque si no, la justicia estaría cometiendo un error. Yo creo que no. Pero también era parte como de su leyenda, ¿no? De ser él así. Es un historial. Es que él empezó ese Cucé siendo irreverente y al parecer el personaje se comió a la persona. O sea, tú puedes ser duro, increpar, hacer crítica. O sea, yo no voy a criticar su forma, cada uno tiene su forma, pero sí en la intimidad. Tengo entendido que ha tenido conflictos con dos grandes amigos que fueron parte... ¿Juyes? ¿O de él? O sea, de todo, en realidad, porque yo conozco a Cuchillo hace harto tiempo. Pero con Gonzalo Feito y con... Sí. Chispa. Con Juan Lacasí. Juan Lacasí. Que fueron muy amigos. Bueno, Juan fue como su hermano chico. Y con Gonzalo Feito eran compañeros de Cucé. Ellos comenzaron este proyecto juntos. Cuchillo se quedó con la marca, digamos. Y llegaron hasta los golpes. Y creo que con el Chispa también. Entonces, a ver, tampoco estamos hablando de Santos de Altar. Gonzalo sí es más tranquilo, pero Chispa... Chispita, o sea, lo conocemos de chiquitito y ya sabemos que prende con agua. Entonces, yo creo que el personaje se comió un poquito a la persona. Bueno, ahora, el problema es que fue visto en un supermercado, samarreando a su mujer. Y lamentablemente, si tú lo haces en público, ¿qué pasará entre las cuatro paredes? No lo sé. Entonces, hay testigos. Complicado. Ese término de su mujer es como que... Sí, un poquito machista. Sí, me hace un poquito de ruido. Y además era su ex polola. Más encima. O sea, se encuentra de casualidad en el supermercado. Y la agresión vendría siendo, en el fondo, y tú no me vas a saludar con esa típica forma machista que quizás... Soberbia, ¿no? Sí, vaya a saber cómo habían terminado, pero él igual en esa forma que tiene de ser, quizás, obviamente, se le fue de las manos. Lo que pasa es que hay dos planos, ¿no? Uno del personaje que puede ser mediático. Todos lo hemos visto a Sebastián Isaguirre en redes sociales con unos videos frenéticos, en un estado que no parece de plena sobriedad, al menos, ¿no es cierto? Dan para pensar, por lo menos. Dan para pensar que está bajo algún efecto, ¿no es cierto? Está, por si le ve, totalmente fuera de control en algunos, ¿no? Errático también, René. Un discurso muy errático, como tú dices. Ok, esa es una dimensión, llamemos la dimensión redes sociales. Pero otra cosa es cometer un delito, que es por lo que ha sido declarado culpable, entiendo que es por maltrato, que se refiere a ese zamarreo y a esa situación, evidentemente, desagradable, a la que sometió a su expareja, me parece que esto ocurrió hace muy poco, ¿no? Entiendo que la condena de culpabilidad es por maltrato. Eso es, porque en cuanto a amenazas sí que fue absuelto, pero en cuanto ha sido declarado culpable a violencia intrafamiliar contra la que había sido su pareja. Claro, hay un maltrato ahí, aprovechando, digamos, una condición de género, en fin, que no es aceptable. Y que hoy, digámoslo, afortunadamente, en nuestro país, en la República de Chile, esto es un delito. Y las personas que lo cometen tienen que comparecer, justamente, en tribunales, en lo que él ha hecho. Y aquí la justicia le ha dado la razón a la persona agredida. Yo creo que hay una... Si uno se acuerda de los videos que ha hecho Cuchillo y Seguirre, hay como un ir cuesta abajo en la rodada, ¿no? O sea, hay un proceso ahí de deterioro, de ir cayendo, y pareciera que esta condena como que es un paso más en ese... Ahora, lo adelantamos un poquito, Catalina, en cuanto al sentido de que, curiosamente, aquellos que han sido sus grandes amigos, o con los que se ha visto en pantalla, en diferentes programas, donde eran bien partners, y, efectivamente, yo conocí esa parte en cuanto a Gonzalo Feito, porque sí que es cierto, ellos fueron muy amigos. Sí, claro. Y con Juan Lacasí, exactamente igual, y terminaron en tribunales. O sea, realmente estamos hablando de situaciones que tú dices, oye, con un amigo puedes tener un choque, puedes tener un problema, puedes tener una discusión, pero de ahí a terminar, de verdad, ofertando combos y hacerlo públicamente, ¿dónde termina el show y dónde empieza tu vida privada o empieza tu vida real? No, es complicado. A mí me parece que ya con un amigo irte a las manos es porque, ¿qué fue lo tan grave que puede haber pasado? O sea, no sé, ni que te quiten la polona, yo creo que nada justifica que termines pegándote a cómo. Fue mala escuela, se cusé al final, ¿eh? Sí, hay que recordar... Sí, digámoslo. Hay que recordar... Se acudió a Filipe, hasta ahora. A mí te llamaron para hacer... Bien discutible la escuela que hizo se cusé. Te llamaron para hacer se cusé, ¿eh? Sí, me llamaron en la época que fue aquí el Calderón, ahí sí. Ah, mira. ¿Y qué pasó con eso, sí? ¿Qué pasó? No pachonamos. Ah, no, no quedó nada. No pachonamos. O hubiese sido buena notera o panelista o conductora. Quiero recordar que hay un teléfono, el 1455, que es un teléfono de orientación donde ustedes pueden llamar si están viviendo una situación puntual donde usted, de repente, cree que está viviendo violencia intrafamiliar, no está segura, se siente en una situación confusa, ahí puede llamar al 1455 donde lo van a orientar, va a ser atendido por especialistas, así que usted no tenga duda nunca de levantar el teléfono porque ahí siempre su llamada va a ser escuchada. ¿Y si eres testigo también? También. Sí. Muy importante. La lectura de delito, la lectura del juicio por los delitos fueron de violencia y maltrato habitual contra su expareja, los que habrían ocurrido entre marzo y agosto del 2020. Se descartó, sí, las amenazas por violencia intrafamiliar, digo, por lo que quedó absuelto por lo menos de estas amenazas. Otro de los temas. Pero sí una violencia... Pero actitud es violenta. Claro. Increíble. Durante casi todo un año. Estamos hablando de algo que sucedió en el 2020. Así es. Estamos en el 2024. O sea, a mediados de año. O sea, de verdad, es demasiado tiempo para poder llegar a una decisión y todavía creo que falta más o menos un mes, Pablo, cuando... Es que primero se da la sentencia, que en este caso es culpable, y luego la pena. La pena. Que no debiera ir a cárcel, ¿no? Están pidiendo cárcel, pero como él tiene irreprochable conducta... Igual en estos casos, no es por nada, René, pero en estos casos yo creo que habría que ponerle una pulsera. Sí, una tobillera. Una tobillera. Un cuchillo tobillera. Para bajar un poquito su altercuro de todo para saber si no se acerca la víctima. O con una tobillera. O sea, yo creo que sería el peor castigo para ese hombre. Un castigo al ego y al alma. Siempre Sebastián Izaquírez ha tratado de, por lo menos en sus programas televisivos o incluso en sus redes sociales, enfrentar todo aquello que la vida le pone ahí, en el camino. Y no podía ser de otra forma que a través de su Instagram, donde él también ha querido hacer sus propios descargos y explicar un poco toda esta situación. Han sido dos partes, dos videos que esta misma tarde él subía a sus redes sociales y que nosotros recogemos para ustedes. Esta es la primera de ellas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es uno de los posteos más personales que voy a hacer en mucho tiempo. Durante cuatro años no he dicho una palabra sobre lo que me voy a referir en estos momentos. Hoy en un tribunal de justicia de la República de Chile, después de haber sido imputado por tres delitos que jamás he cometido, fui condenado por uno de estos tres delitos. Esto es una causa patrocinada por el señor Hermosilla hace más de cuatro años. Las anteriores fiscales que llevaron esta causa pidieron audiencia para sobreceder esta misma causa con su intención de no perseverar porque evidentemente no habían fundamentos para la misma. Pese a ello, y después de un juicio abreviado que duró doce días, de los tres delitos que se me imputaban, uno de ellos fue con una sentencia condenatoria hacia mi persona. Quiero dejar establecido que valoré las instancias legales que aún tengo para poder hacer prevalecer la verdad y que se haga justicia. Este juicio patrocinado por el señor Hermosilla en mi contra y por una persona que tiene más de cinco causas, más de cinco causas a sus exparejas por supuesta violencia intrafamiliar, en mi caso en particular no corre y estoy seguro que lo podré demostrar ante la justicia. A pesar de que no se me haya imputado lo que voy a decir, ni siquiera en el juicio, reitero, a pesar de que ni siquiera se me haya imputado o catalogado el delito de algún tipo de agresión física o más, ya que se me condena por supuesto maltrato habitual a una persona con la que jamás viví, quiero dejar absolutamente en claro que yo nunca en mi vida he tocado con un dedo a una mujer. Dos, yo nunca viví con esta señora en mi casa. Para que exista supuestamente violencia intrafamiliar, tiene que existir el delito de habitualidad y además tienen que haber una serie de requisitos que a mi parecer y los de mi defensa no se constituyen en esta sentencia. Apelaré, evaluaré cuáles serán estas instancias que seguiré adelante, pero puedo decirle, mirándolo a la cara como lo he mirado siempre y mirando al señor también Hermosilla, de que llegaré hasta el final de las consecuencias para que no solamente se me absuelva de los dos delitos que se me absolvió, sino que el tercero también sea absuelto. Gracias. Sebastián y Faguirre explican en este primer video, obviamente, mejor la situación, tratando de además corregir o rectificar algunos titulares que habían aparecido en algunos de los medios, en el que efectivamente, o sea, él es declarado culpable de maltrato, con lo cual sería absuelto de amenazas y de violencia intrafamiliar. Claro. Identificamos con ello porque en principio, ya te digo que los titulares que aparecían en diferentes portales lo declaraban de esa forma y él explica que efectivamente, o sea, de las tres causas que tenía, que ha sido absuelto de dos y ha quedado captada como delito. Culpable con maltrato y tiene, como explica Isaguirre en el video, tiene el derecho, por supuesto, a apelar. Igual hay. O sea, puede presentar una defensa, una nueva defensa. Independiente de lo que haya sido. Que tiene todo el derecho, digamos. Claro, sí lo tiene. Pero yo voy, insisto en lo mismo, independiente de lo que haya sido, si fue violencia o no, si fue maltrato o no, este tipo es un hombre violento y así ha sido durante toda su historial televisivo. Yo muchas veces lo he intentado de entrevistar para intrusos y la forma en que te contesta, la forma en que te mira despectivamente es súper vejatoria. O sea, el trato que tiene este tipo, este tipo no tiene educación, no te saluda, no te mira a los ojos cuando uno le trataba de sacar alguna cuña. Y sobre todo cuando somos colegas, finalmente. O sea, podría haber entendido un poquito más, independiente para el tema. Porque muchas veces hay famosos que, no sé, le vamos a preguntar un tema X, que no es de su agrado. Y se molesta, no te... Y se molesta, no te dices, mira, si es que en verdad no voy a hablar de ese tema. Porque, no, este te mira de pie a cabeza, te tira un par de pachotadas, que es lo más fácil que se va a hacer, lo más rápido, y se va. Entonces, no tiene respeto alguno. Por eso yo decía al principio lo del personaje. Por eso, independiente de la causa o lo que haya sido, creo que está bueno y está bien que hablemos de este tipo de cosas en televisión y que dejemos de tenerle miedo. Yo sé que hay muchos medios que le tienen miedo a este caballero porque él llama amenazándolo, que pobre tiqui digas esto, que va a pasar. No, o sea, es súper fuerte. O sea, ahora amenaza a Hermosilla. Ahora amenaza al abogado. Hermosilla está más protegido. Más de Sina. O sea, suerte con eso. ¿Es a ese Hermosilla el que está deludiendo? Yo creo que igual hay algo de lo que dijo que me llamó mucho la atención, ¿eh? Sí, te quedaste pensándolo. Sí, sí, y lo tengo que transparentar porque igual me llama mucho la atención que una chica denuncia cinco exparejas de maltrato. Yo creo que ahí hay un patrón en el cual esa chica debiese partir a tratarse porque efectivamente es muy raro que tú a cinco exparejas vayas y las denuncies. Perdón. O sea, no es que esté dudando, pero debo transparentar que me hizo ruido escuchar algo así. Pero hay una versión bien contrapuesta porque lo que dice aquí es que nunca tocó ni con un dedo, ni con un pétalo. Pero supuestamente hay testigos en ese supermercado que dicen que habrían visto la situación. Y ahí parece que hay dos versiones muy contrapuestas porque lo están justamente condenando por maltrato. Pero ahí hay otra cosa que también me hizo... Lo que implica que hubo un acto ahí reñido con la ley. René, hay otra cosa que también me hizo ruido de parte de las declaraciones de Sebastián. Porque el maltrato por violencia intrafamiliar no significa que tú tengas que estar conviviendo con la persona. No, es una relación. O sea, la violencia en el poroleo también es violencia. Puede ser hasta por teléfono o con un mensaje. Porque él dijo, yo nunca conviví con esta persona. O sea, perdón, si la maltrató o no. Por eso es decir que no es lo mismo la forma, sino que es el fondo de cómo actúa él y el patrón y la violencia con la que él habita o vive a diario. En este primer video veíamos algunos antecedentes y él quería aclarar seguramente la situación que ha vivido durante esta mañana y de la que fue informado. Pero hay un segundo video, viene una segunda parte, en la que sigue explicando un poquito más cómo es su situación a día de hoy. Porque se me fue en el audio anterior, quiero agradecer profundamente a las millones de personas que me han mandado durante este periodo mensaje interno y más de apoyo y de contención a la gente que me banca. Enfrentar al señor Hermosilla y todo lo que conlleva no es fácil. Yo no he querido hablar durante estos cuatro años porque sigo confiando en la justicia chilena y no quiero interferir en la misma. Este juicio no ha terminado, todavía hay mucho que decir y eso, les aseguro, se los vamos a demostrar. Besos y de verdad, de corazón, muchas gracias a toda la gente por su apoyo infinito, incondicional. Muchas gracias. Fíjate además que él lo tiene muy claro porque en estas dos partes, contando su historia, en estos dos videos, él ha desconectado los comentarios. O sea, en cierto modo uno se tiene que alegrar, obviamente, que tenga gente que... No, no, no puede escribirle nada en Instagram. No, no puedes escribirle, o sea, tú es en las redes sociales, por lo menos a través de, no de TikTok, ¿eh? Yo tengo abierto ahora mismo Instagram y él ha desconectado, no le puede decir nada. Así como el resto de sus publicaciones... No, no, el resto tú puedes publicar, o sea, puedes escribir lo que quieras en el resto de las publicaciones que tiene. Ah, solamente en esa no. Solamente en estos dos videos. Él ha querido que fuera su versión, que la gente le entienda o no le entienda. Raro que finalmente si él dice que ha recibido millones de saludos apoyándolo. Pero raro que justo esa publicación donde él habla de esto, de su supuesta verdad, haya eliminado los comentarios. Igual a mí no me parece nada raro porque es personal el Instagram y uno no tiene por qué. No, sí, sí es personal. El derecho de basurero de la gente que está dedicándose la vida a tirar odio. Porque ahí ni siquiera les pagan por comentar. Son nacidos para afán. Yo solamente digo que me parece contradictorio cuando el caballero dice, no, me han llegado millones de saludos y apoyos en mis redes sociales. Si le han llegado millones, me imagino que van a haber 500 mensajes por lo menos dándole su apoyo. Es que precisamente yo buscaba eso, Pablo, al decir él de esta manera. Si lo sabía básicamente es porque le han tirado mierda todo el santo día. Pero me parece que hice por interno al principio. Como que le han llegado mensajes directos, mensajes que no son visibles para el resto de las personas que no nos seguimos. Está bien tener un millón de amigos. Está bien tener un millón de amigos que te escriban, te den apoyo, te feliciten. O al revés, o no sé, o de eso, sean un consuelo en ciertos momentos. Pero la que desde luego sí que ha ido de forma muy frontal y también con una crítica bien analítica ha sido Natalia Valdebenito. Ay, se lo hizo pebre también. Porque no se cortó absolutamente nada a la hora de contar y de decir las cosas que como las siente, como las ve, o como también quería enfrentarlas hacia el propio Sebastián. Por eso, Claudia Smith, ¿quieres ser hoy Natalia Valdebenito? No soy yo, ni hoy ni nunca, ni hoy ni nunca. Pablito Valdebenito, entonces. Feliz. Ay, ya. Atención. Es un discurso. Sí, dice, está una historia que ella publicó durante la tarde del día de hoy. Publica la foto de este caballero en cuestión donde hablan de que es culpable de violencia. Ella dice, ¿podrías barrer con tu cara al suelo? Tú lo harías conmigo Lo has hecho mil veces Y mi respuesta ha sido La indiferencia a tu psicopatía y misoginia Hoy no Hoy te gritamos Culpable Porque siempre lo fuiste Hoy lo dice la justicia Espero que todo eso que piensas Se te devuelva Que todo el daño que has hecho Lo vivas por mil Espero que tú mismo tengas que barrer el piso Con tu cara de vieja fea Que solo vomita odio El odio te pertenece Eso lo cargas tú Y para siempre Yo la aplaudiría de pie Básicamente Porque generalmente esto es Lo que estos millones de personas Que él dice que le han dado su apoyo Sienten Porque si me pongo a ver las redes sociales hoy día El Twitter sobre todo O sea, no hay ningún comentario positivo Para este ser humano No, los portales Hice el ejercicio de entrar a su red social O sea, yo de verdad TikTok no utilizo prácticamente Entonces entrar a Instagram para ver Chuta, pues estaba esperando Sí Oye Encontrar en algún momento Oye, pero no Natalia no se guardó nada Bueno, Natalia es bien frontal en redes Sí En Twitter En todo Responde Responde todo lo que es los haters Sí No, pero me impresiona No se guardó nada Le dio con todo Pero Sebastián no tiene muchos comentarios positivos Antes incluso de esta noticia Yo no O sea, él es una persona muy confrontacional Genera anticuerpos Yo no sé si tiene tantos comentarios positivos Sí No tiene Lo que yo no estoy para nada de acuerdo A mí me gustaba Natalia La primera presentación que tuvo en Viña La amé Pero la verdad que Debo ser bien franca En los últimos años No comparto esta odiosidad Con la que ella responde tan bien Entonces como que ahí Se me cae un poquito Su discurso No hay necesidad Pero mejor cuando te han dado mucho Así como lo dice ella Sí Claudia, pero lo hace frontalmente No, no Da la cara a Natalia No es condenada Dice lo que piensa Va al frente Y le dio con todo De eso yo lo cuento Y me gusta eso La gente que va frontal Frontal y directa Pero ella está incitando también igual Al odio hacia esta persona Entonces yo me quedo con esa Natalia Que tenía esa inteligencia Y ese humor Que se presentó en aquel festival de Viña En el cual era más irónico Y mucho más con altura de mirar Yo no creo que ella está incitando al odio Con esa aclaración No, no Le está diciendo a Sebastián Que él se mueve por el odio Y le está diciendo Lo que a ella le produce La actitud de Sebastián Y seguir Yo no creo De vieja fea Bueno, le da con todo Pero ese no es un llamado al odio Yo estoy con René Creo que es condescendiente La actitud y la reacción de Natalia A cómo este hombre La ha tratado también Durante mucho tiempo O sea Hay una enemistad Por parte de Adam Me imagino que es ideológica En cuanto a la política Pero independiente de eso Porque también este hombre Es muy misógeno Es muy machista Es homofóbico Entonces las tiene todas Se lo dice Y se lo dice en su cara Yo creo que Es muy condescendiente Con cómo ha sido él Con otras personalidades Del mundo del espectáculo Con las disidencias Con las minorías Con las mujeres Y entonces es lo mínimo Finalmente lo que se le puede decir O sea Los videos de Sebastián Tienen un tono agresivo Como nos trate Así es Quizá ese personaje Que muchas veces decimos Que no sé si se confunde mucho Lo ve cualquier persona Ahora Lo que a mí me sorprende Es que él diga Que nunca tocó Con un dedito A Lorena A su expareja Y que el cargo Por el cual ha sido condenado Después de este juicio Que él mismo escribe Es por lo tanto Es erróneo Y precisamente Llama la atención Y precisamente René Hemos acudido A las redes sociales De Lorena Vargas La otra protagonista Lamentablemente De esta situación Y de esta historia Y ella también Quiso dejar sus impresiones En su red social Y precisamente vamos con ello Con Lorena Vargas Y esto es lo que Lo que comenta ¿Lo lees tu cátita? Ya Cuando te atreves Hablas Y te revelas Nunca esperes Que te aplaudan Te celebren Y te acompañen No Solo debes confiar En que estás haciendo Lo correcto Y siempre la verdad Será tu mayor aliada Te convertirá En invisible Te intentará Matar socialmente Profesionalmente Y te tratará De loca Tu silencio Será su cómplice El dolor Cada vez será Lo más intenso Lo sentirás En cada hueso De tu cuerpo Porque la mejor arma De la perversión Es la mentira Crear una fantasía De lo que eres Pero no te dejes engañar En ser un espejo De quienes inventan Y emiten Flatus voces Voces vacías Nunca dejes de creer en ti Eres la única Que te acompañará En la ruta De la más profunda tristeza Y serán muy pocos Los que se mantendrán A tu lado Transitando Este camino De clavos Pero serán Quienes marcarán La diferencia En tu reparación Y búsqueda De justicia Bueno Se hacen las palabras De Lorena Vargas Obviamente me imagino Que después de haber escuchado Que a Sebastián Izaguirre Se le declaraba Culpable de maltrato Aunque violencia Intrafamiliar Y amenazas Fue absuelto Veremos la pena Dentro de un tiempo más Aproximadamente un mes Para ver Que es lo que la justicia Diréme En cuanto a este caso Que ya Data de 2020 Y que a día de hoy Parece que se va cerrando Y va teniendo su resolución Importante decir Cortito Tratamos de comunicarnos Con el abogado De Lorena Con Lorena también Ninguno de los dos Quiso hablar Es más Ella me cortó el teléfono Me imagino que estaba ocupado Tenía muchas cosas que hacer Pero está bien Pero se intentó Se hizo el ejercicio Vamos a estar al pendiente Para ver si podemos hablar Con ella durante estos días Y ver qué va a pasar Con este caso Y precisamente Cambiando de caso Cambiando de situación También con una pena Que parece que Le tiene más o menos Tranquilo y relajado Pero Pablo Vente conmigo al video World Porque Nuestro siguiente tema Nos lleva a hablar De él De uno de los hombres Que ha tenido más titulares Y que ha generado más polémica En los últimos meses Se acabó la protección A Kaminsky En Radio Cooperativa Porque de lo que es De la caja de Pandora Corazón Ya nos enteramos Radio Corazón Radio Corazón No Cooperativa Perdón Radio Corazón Es que Pucho El que estaba viendo Todas las radios Están en el mismo conglomerado Y ya sabes cuando uno Es lo que uno tiene Pero bueno De la caja de Pandora Fuera Fuera En la radio Efectivamente Congelado Ahí sí que te puedo decir yo Y puedo decir que efectivamente No solamente en el programa Estaba congelado Sino que el resto de programas De la corporación No podíamos hablar Del tema Kaminsky Jara Andrade Ahora parece que todo cambió ¿Y eso por qué? ¿Qué pasó? Porque según Tite García Huidobro En el programa de TV Max Ya No, de TV ¿Cuánto se llama? De Tebex De Tebex 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 es una mezcla De Tebex Comentó un poco la situación Actual que es Francisco Kaminsky En la radio Y al parecer Ya no estaría Este Este veto Este Este silencio Con respecto a su figura Mira vamos a leer Algunos titulares Para Ponernos en contexto Se acabó la protección A Kaminsky En Radio Corazón Conductor Lleva varias semanas Entre paréntesis Congelado Tras la polémica Por el término De su matrimonio Al parecer Por lo que yo entiendo También La relación Con Camila Andrade Se ha ido normalizando Cada vez han aparecido Más imágenes de ellos Por redes sociales Justamente ayer Ceci Gutiérrez Publicó Una foto de ellos La vamos a ver En la que está Acá en pantalla En el concierto De Camila Ayer justamente Ahí la Ceci lo publicó Y dice Cami y Cami En el concierto De Camila Todo rima Juntos los dos Porque claro Ya está bueno Ya también yo creo De ellos Oye Gastan hartas lucas En pasarlo bien Estos dos No A pesar de las deudas Que tiene Camila Claro También te pueden invitar O ser embajador De la marca O de lo que fue A dudar Dice Cata Así ahora Así ahora Sí pero Pas más allá con eso Sí ¿Qué antecedentes Tiene Titi García Guidobro Para decir Que se acabó El veto Que se acabó La protección Que al parecer Caminsky Tendría también Los días contados En la radio Se quedará 100% Sin trabajo Caminsky ¿Cómo pagará Sus deudas O las que le quedan En algún momento Oficializará Su relación Con Camila Entrada En los medios Vamos a ver Qué es lo que dijo Titi García Guidobro Y a la vuelta Lo comentamos Mira Tengo mis dudas Con ¿Dudas? Con Caminsky En la radio Siento que Me parece que ya ¿Ha sido mucho? Mucho rato congelado ¿Tú eres del conglomerado? ¿Cómo se llama eso Titi? Sí Porque mira Yo sé Y supimos por ahí Con Patito El sábado Cuando estuvimos ¿Dónde? Que había Había una orden De todo el conglomerado ¿Lo va a contar? Lo va a contar Lo va a contar Mira Más valiente que tú Patito ¿Viste? Titi nunca se acerca A la pluma No No Porque no Yo prefiero aquí Para que no se me hagan la ruta Titi dale 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 Espérate Dale porque hay 3.000 personas 3.000 personas No lo han dicho Ni un portal Hasta ahora No Pero espérate Si es algo que Que en el fondo Es una lógica Porque si Nosotros lo hemos hablado mucho ¿Cuánto lleva congelado? En el conglomerado No sé ¿Unas dos semanas? Por lo menos Cuidado Cuidado Bueno Siempre hablamos de que Lo estaban protegiendo Y eso es obvio Que nadie hablaba del tema Lo comentamos aquí muchas veces Y porque si había efectivamente Una orden A nivel gerencial De que en ninguna de las radios Se publicara Ninguna Alusión A Francisco Kaminsky En ningún tema Nada Esa orden Ha sido levantada Pongan la cara De Kaminsky En ese monitor En ese monitor De ahí Titi Para entenderlo bien Entonces ¿Se puede hablar del tema ahora? ¿Se puede hacer opción al tema? Se puede hablar En las redes sociales De las diferentes radios Kaminsky ya no estaría blindado Por la radio Espera Yo le voy a decir algo Exactamente Esa es la frase Kaminsky ya no estaría blindado En la radio Y eso también Que nos deja para pensar también Porque si ya no está blindado Si ya no existe Esa supuesta protección Y se puede comenzar A hablar un poco más de él Que es tiempo De volver a trabajar O quizás Es tiempo Quizás de prescindir Se le acabaron Las vacaciones pagadas Porque siempre Cuando pasan estas cosas A uno lo mandan Para la casa Por supuesto Y sigue cobrando el sueldo Y todo A descansar un ratito Le hacen un blanqueamiento De imagen Hay dos maneras La experiencia me dice Que hay dos maneras De ver esta situación Partamos con la buena Ya Sí, cuidando No, porque evidentemente Hay buena Porque evidentemente Ante la enorme exposición Que ha tenido Esta separación De Kaminsky Sí Y Carla La hora Vamos a los cuatro meses ya Por eso Pero ha sido tema Por todos lados El programa donde estuvieron Tuvo enorme sintonía En fin Ha sido tema Que se ha conversado En toda la esfera Es razonable Que un medio de comunicación Diga Mira amigo Te vamos a sacar Un rato De justamente La primera línea Y vamos a decir Descansa un poco Para que recuperes fuerza En fin Te calmes Y dejar que pase Un poquito El vendaval Esto me parece Razonable Perfectamente Y es comprensible Y más entendiendo Que era un programa De entretención Por supuesto Y además Que algunos pisadores Se pueden haber puesto nerviosos En fin Por eso mejor Descansa un rato Y luego Vuelves Y la otra Es pensar Claro Que el camino Está llegando a su fin La otra interpretación Y que Se le permite A los otros programas De la radio Hablar del caso Porque ya En este caso Kaminsky No va a seguir allí Pero también Hay otra reflexión Que hacer Y se las planteo ¿Cómo puede decirse hoy Un medio de comunicación ¿Cómo puede decirle Un medio A la gente Que trabaja ahí Que no hable de un tema Que está en todos lados Que está en las redes Que está en todas las conversaciones Es imposible Antes se podía Antes tú podías Hacer un poco de silencio Antes en la tele De los 2000 Digo yo Cuando estábamos ahí Podías decir Mira no se hable de esto Pero hoy día Con las redes sociales Eso es imposible Hay que tener redes Imposible Lo podéis poner Un veto de silencio Un breve aporte En el sentido En el que yo Efectivamente Con Cecilia Gutiérrez Grabamos un podcast Que es de Podium Que se graba En el conglomerado Donde están todas las radios Y efectivamente No es que se nos impusiera Pero sí se nos aconsejaba Para cuidar un poco a Kaminsky Sobre todo Para cuidar el programa Quieras o no El programa Lo sigue viendo la gente Lo sigue escuchando la gente Porque ahora la radio También se ve Entonces yo creo Que era un poco Cuidar la marca Y fíjate que además Claudia La gente de la red Ellos con el hecho De desvincular Al propio Kaminsky O a Camila Andrade Hablaban también De algo comercial Más allá de lo que Nosotros decidamos Cuando realmente Las marcas Están cuidando Están cuidando La radio Eso quería llegar yo Sí O sea A Kaminsky Les da lo mismo Kaminsky Ellos lo que quieren cuidar Es el programa La radio Porque claramente Yo he escuchado De repente a las mañanas Cuando estaba Kaminsky Y se llama en directo Sí Y de repente dicen Cosas divertidas Exabruptos Etcétera ¿Cómo vas a exponer A que te digan Oye ¿Cómo estáis ahí? Eres un gorrero Tal por cual Por supuesto Entonces Toda la gente Se le iba a ir encima No están cuidando a Kaminsky Están cuidando su marca Ese es el punto Sí Por la radio Porque claro René lo decía recién Quizás hace 10 años atrás En los 2000 Podía un medio Evitar tocar un tema En particular Porque lo dañaban directamente Así es Pero hoy 2024 Con las redes sociales Y con lo potente Que son las redes sociales Sobre todo para afunar O eliminar a alguien Del medio Tal cual Es más complicado Finalmente Si nos vamos Para el lado de Camila Andrade Ella sale de la caja de Pandora Siendo que Claro Es la pareja de Kaminsky Actualmente Pero el mayor responsable Del asunto Es Francisco Kaminsky Después salió O no se salió antes Después de la red No salió primero Kaminsky Del programa Pero Andrade un poco más Y luego salió Camila ha salido A Francisco lo tienen Congelado de la radio Y lo que decía Cata Es cierto también Finalmente Al programa de Francisco Llaman por teléfono Constantemente Pueden decir Cualquier barbaridad Y otra cosa importante El público de la radio corazón Es directamente la mujer Y que hemos visto Pero son hartos niños Hartos niños Hola estoy con mi mamá Yendo al colegio Claro Y que hemos visto Estas últimas semanas Por parte del público Por parte de la gente O sea Hace dos semanas atrás Hubo un evento De Mecano Con Viñuela Estaba Sergio Rojas También Hizo un ejercicio Periodístico De preguntar a la gente ¿Qué opinaba De Le gusta La jara Una encuesta Aplausos Le gusta Shakira ¿Qué opinaba De Camila Andrade Y de Francisco Camila Lo hicieron pebre Y el público De ese evento Es muy evidente Que es un público Muy similar Al de la radio Mujeres Con sus hijos Mamás Yo tengo otra pregunta Tengo otra pregunta Que plantear ¿Se puede seguir En una relación linda? Porque yo entiendo Que todo lo prohibido Es muy sabroso Que no nos vean Que nos juntamos En un motel Que sí Que rico En el baño Punta Nadie nos vio Perfecto Ahora ya todo el mundo Sabe que están juntos Se acabó un poquito La adrenalina El morbo Además el caballero Se está quedando sin plan Bueno le debe Una vela a cada santo Ahora ni siquiera Tiene ingreso Claro A ver No sé si para ella Sea muy atractivo Una persona sin ingreso Porque yo encuentro Que las mujeres Un gallo que realmente Pelele Nos da lata Segundo Camila O sea perdón Kaminsky Intrínsecamente Puede culpar Un poco la relación Que él está teniendo Con Camila Toda esta cesantía Y toda esta cantidad De marcas Que le han cerrado La puerta Se puede seguir En un romance Tan apasionado Tormentoso Es una lata Este romance Se volvió un cacho Pero Catalina ¿Tú no sabes aquello De que contigo Pan y cebolla? Nori cagando ¿Qué importa En un momento dado? Los dineros Las fiestas No Tú y yo Los dos solos Juntos en el sofá Mirándonos Pasándonos Las albondilillas Con el tallarín Pero eso es el amor No pero mira Tiene razón Tiene un punto La cata acá Porque un romance Con ese nivel de estrés Es complicado Es complicado ¿Bien lo dijo él? En lo que hemos pasado Pucha no me dan pega A mí tampoco Ninguno lo dijo Estresantes claro Es brígido Por largo tiempo Es difícil Cuando la pobreza Entra por la puerta El amor sale por la ventana Que cantaban Los españoles Bien lo dijo Manolo García En un momento ¿Qué dijo? Si ellos Con Camila Pasaban Este torbellino No lo separaba Ni el fuego Exacto La cosa iba a estar Demasiado bien Pero por supuesto Tienen que pasar Estos momentos Que son Todavía no empieza Muy lamentables De mucha exposición De mucho estrés Pero por lo mismo A mí dentro de Yo tengo que decir Yo no estoy para nada A favor De que La gente Pueda reaccionar De la manera Que lo ha hecho Tanto como Camila O como Kaminsky Uno puede comentar Su punto de vista Desde lejos Y bueno Y tomar partido Por una de las partes Pero la verdad Que a mí me parece Que ninguno de los dos Ha hecho nada más Que enamorarse Se enamoraron Perdieron la cabeza La historia Se hizo pública Lamentablemente Sí Lamentablemente Las historias No coincidían bien Quedaron las cosas Medias Pero por favor Tanto como para Tirarlos a la hoguera Voy a seguir Diciéndolo No me parece Recuerda la película La letra escarlata Me imagino Eso de ponerle A la gente en el pecho Esa ave Puede ser de adultero De infiel De lo que fuera ¿Qué está pasando? ¿Hemos retrocedido En el tiempo? Lo que pasa Es que aquí El factor clave Son las redes sociales Son las redes sociales Totalmente Todos tenemos Un teléfono Un computador De cual mandar un mensaje ¿No es cierto? En Twitter En Facebook Y en todo el día Y hay gente Que está todo el día Mediéndose Entonces ¿Qué pasimos? Si es verdad Y opinando de todo Entonces ¿Qué ocurre? Que las redes Son muy emocionales La gente Lo piensa muy poco Muy pasionales también Claro Son pasionales Pero son emocionales Son de reacción emocional Eso es lo que pasa Claudia No es que alguien Se vaya a poner Tan racionalmente O en realidad Voy a argumentar No, no, no La gente Sale Escribe Lo que le nace Del estómago Y lo vuelca Ahí en las redes sociales Y ahí se le fue Esa emoción colectiva Se fue en contra De Kaminsky Injustamente o no Yo no lo sé Porque yo no he seguido Este caso con detalles Pero yo creo Que no lo condenan Por su infidelidad Yo creo que lo condenan Por el actuar En otras partes De su vida Como por ejemplo La cantidad de plata Que se ha sabido Que le debe a O sea Más allá De que él se enamoró De que Kaminsky Se enamoró Yo creo que eso No es tema El tema es Que hemos sabido Una parte de Kaminsky Que no conocíamos Que no conocíamos Y que es bien chantélico Entonces Cuando empezáis A darte cuenta Que el tipo Yo igual Cata No estoy tan de acuerdo Porque las deudas Dentro de un matrimonio Son de ellos Y lamentablemente Todo lo que se expuso De parte de Carla Jara Fue de resentida Porque la cambiaron Por otra mujer Es así Es triste decirlo Los cachos En el fondo Los hemos tenido todos O la gran mayoría En algún minuto Fuimos gorreados Pero en esa situación puntual O sea Exponer todas las deudas Empezar a hablar Hay un hijo de por medio Que también Salió a la palestra O sea La verdad Las miserias Las miserias humanas Se ven Justamente En estos momentos Entonces No es el hecho Son las maneras Pablo Con la Claudia No estoy de acuerdo Con Claudia Ya empezamos Ya empezamos Quiero pelear contigo Hoy día Hoy día no Siéntese con la Claudia Pero le está pasando Con la cata Porque finalmente Francisco Kaminsky Hoy en día No es funado Por haber sido infiel Todos en algún momento Hemos sido infiel Y nos han sido infieles También Francisco Kaminsky Está siendo funado Está siendo eliminado Anulado En las redes sociales Por cómo él ha actuado Por sus declaraciones Por sus comportamientos Por sus reacciones Después de enterarnos De esto Y la O sea decir Nunca he sentido nada Como lo que me ha hecho sentir Camila Después de que Hace dos meses Esa es una de muchas Hay que ser muy hijo De su madre Perdóname que te diga Mira siéntelo Pero no lo diga Ahí en pantalla Puta Teme un poquito Responde Por eso yo creo Que igual es Él peca un poco De sincero De huevón De Sí Sí El huevón Acá Ya no sería El huevón de naranjo Sería El huevón de Caminsky No Pero de verdad O sea yo creo que Por eso mismo Yo creo que Él Efectivamente Él Yo he creído La versión que él dio En el cual Él le planteó a Carla En su minuto Que estaba sintiendo cosas Él planteó las cosas Brutalmente Honestamente Honesto De verdad que lo siento así Pero además Hay mujeres Que son tercas Y no quieren escuchar Cuando los hombres La quieren dejar Y siguen Y como bien dicen Le dice todo Vámonos de viaje a Brasil Yo lo pago Vámonos Te doy todo Hagamos terapia Pero te están diciendo Que no quieren seguir contigo Bueno pero Bueno pero eso puede pasar también Por supuesto Pero después es muy fácil Quedar Hacerse la víctima pues Después es muy fácil Venir y decir Sabes que no Yo le dije Que ella esté picada Porque no solamente Obvio que sí 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 Por eso yo estaría súper Obvio que sí Catita Por eso digo O sea Esto está mal Desde el inicio O sea Efectivamente creo que Todo está mal No presten plata Y a la pareja menos Eso no No firmen cheques Nunca No me mueres del amor Con dinero No Otra de las cosas Ve lo que dice Manu No firme cheques Perdón Pero el audio que dice Hay que hacerse los hueones Hablando de hueones Perdón De Tonka Es como Oh La pobre Tonka Y qué pasa con el audio Donde se le está diciendo Y existe Y que dice Hay que hacerse los hueones Perdón Y queda como Ella no sabía nada Ella firmó los cheques A ciegas Por Dios Y ya estamos todos Bien grandecitos Como para que Nos veamos nosotros mismos Las caras Ese audio existe Manu González Pero chiquito No cree él en Tonka Sí Lo que pasa es que Fíjate Lo deslizó René hace un rato Y además lo dijo así De frente Es cierto que antiguamente Pasaban estas cosas Y cuando se sabía algo Se sabía a través de los diarios O de algún programa de televisión Y todo quedaba muchas veces ahí La gente La gente se hacía una idea La opinión pública Pero se seguía Ahora no Ahora te quedas ahí clavado No Y fíjate que no solo eso Oye Claudia lo agarró Lo agarró conmigo Vamos a hablar después ¿De qué? ¿Qué está pasando aquí? No solo eso Sino que aparecen audio Aparecen fotos Aparecen videos Algo que estaba No sé dónde Que le mandaron a no sé quién Aparece Claro Es como un complot Exacto Exacto Y eso todo circula A través de las redes sociales Efectivamente O sea Dice que no tiene lucas Y le de plata a la Carla Pero si queda en un hotel Con no sé cuánto Con la amante Y después Va a una joyería Y después O sea Yo estaría Pero es que no pica Mi amor Yo dejo la Sobre todo Sobre todo O sea Con padre Me pedís plata Y andás pagándole Y me pedís plata Prestá para pagar el hotel Donde te estáis Y vaya al concierto de Camila Anda Más encima Sobre todo si te desmienten Por eso yo entiendo quizá Que la Carla Que la Carla esté picada Porque finalmente Otro ejemplo PH El cuento de las vacaciones No sé Yo pague las vacaciones Esas vacaciones jamás Las pagó la Carla La mujer que hace Dos segundos después de eso Vía Instagram Publica los pantallazos De las boletas Donde ella pagó el asunto Entonces ¿Cómo no va a estar ¿Cómo no va a estar dolida? ¿Cómo no va a estar picada? Carla Jara No porque Él haya sido infiel Claudia Yo creo Sino que por la cantidad De cagás que dejó Después de que se hacía El público Además que yo no conozco Ningún hombre Que tenga realmente La tupede Decirle perdona A la mujer No, o sea Es que yo estoy aburrido No, los compadres Se van de la casa Cuando ella realmente Ya está O sea Los hombres son muy cómodos No sueltan la llana Hasta que ya tienen Y somos muy cobardes también En ese sentido Son muy cobardes Hay que ver Qué va a pasar Yo tengo la sensación Ojalá me equivoque Su termómetro ¿Cómo va? De que Kaminsky No siga en la radio Sobre todo Porque insisto La radio es muy familiar Es dedicada Hacia la mujer ¿Qué va a pasar Cuando la próxima semana Este tipo vuelva a la radio Y se le salga Un llamado telefónico Y le digan Retute tu tata Te pasaste Erigun ¿Qué va a pasar ahí? No, no No pueden seguir O sea, con Kaminsky No pueden seguir haciendo el programa Con llamados telefónicos en vivo De partida Tiene que haber un filtro De partida Tiene que haber alguien ahí Que conteste Y aún así Y es un programa familiar Y ahí Ahí va a haber El último dato para cerrar El último dato para cerrar Yo tengo contactos en ese conglomerado Le hablé a tres personas distintas Esta Entre ayer ¿Qué día es hoy? ¿Jueves? Jueves Entre el martes y el miércoles Y las tres personas me dicen Antes que apareciera esta noticia Que no podían hablar Pero por ningún motivo del tema No sé si te digo Ni siquiera para cuñas Ni siquiera en off Que está completamente prohibido Hablar de Kaminsky Por este caso Entonces Si les prohíben incluso A los trabajadores Como los radiocontroladores Los locutores No hablan del tema Es porque en verdad La radio le está interesando Y nosotros no sabemos Aún Si se les ha caído Algún auspiciador o no Pero podría ser Lo que está pasando Dentro de la radio Es muy hermético Está muy en silencio Como ocurrió en la red Y eso es raro Pablo Candia Muchísimas gracias Por habernos traído Un completo informe De cuánto le está ocurriendo A Kaminsky Puedes remirarte Hacia la mesa Donde yo también Me voy a ubicar Porque el siguiente tema Nos deja precisamente También aquí En nuestra corporación televisiva Y es que sería precisamente En el programa Todo va a estar bien De vía X Donde la actriz Paz Pascuñán Habló sin ningún pelo En la lengua De diferentes aspectos De su vida Algunos que también La han traído a la polémica Y a los titulares Porque aseguró La actriz Paz Pascuñán Que ex colega Tiene una vibra Asquerosa Y que no volvería A trabajar A trabajar con él O sea Ahora si estamos hablando Precisamente de franqueza Y de decir las cosas Como las sentimos Y en un momento dado Estas entrevistas Que son como más personales Un poco más allegadas A poder contar A sentirse como más De una forma más íntima Parece ser que algunos No tienen ningún problema De sinceridad Ven a mí Y esto es lo que Paz Pascuñán Comentó en el programa Junto a Eduardo Fuentes ¿Hay alguna actriz O actor con el que No volverías a trabajar? ¿Séla? No te... Sí Sí Pero no te voy a decir Con quién Ya No me hay nombre No me hay nombre Pero hay un actor Con el que no volvería a trabajar ¿Por qué? Y es la única persona Con la que no volvería a trabajar ¿Chilenos extranjeros? No quiero que me digas quién No, 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 no No voy a entrar Pero hay un actor Con el que yo no volvería a trabajar Ya Sin decirme quién es Quiero entender ¿Por qué no volvería a trabajar Con esa persona? Oye, aquí nos meten Bueno, mira No volvería A ver Quizás después cambie Pero estaba metido En una droga Que tiene mala energía Y entonces ahí Es muy difícil trabajar Claro ¿Compartías escena Con la persona En otro estado? Claro Con una persona O sea, a mí me importa mucho La energía de la gente O sea, y en el fondo Ser actriz Es estar comunicándote Tú no eres actriz sola Tú eres actriz En relación a un otro Si no, avant De hacer un monólogo Ya está Pero si tú estás En una escena Con el eje Tú das Y recibes todo el tiempo Y si la persona Que te da Y a la que tú Le estás entregando Es una persona Que está metida En una vibra asquerosa Por la droga Por lo que sea Afecta Afecta de todas maneras ¿Cómo se maneja Esa situación? Pésimo Claro, no hay nada No hay comunicación No, tenés que resistir Nomás ahí O sea, resistir Por el proyecto Pero cuesta Entonces O sea, a mí me cuesta Porque yo trabajo Muy desde La emoción Desde conectar con el otro Desde la empatía Entonces si estoy actuando Con alguien que no tiene empatía Que ni siquiera conecta Con su personaje Que veo Y una persona Que está muerta Por dentro Cuesta mucho actuar también Y cuesta mucho Y la experiencia No es buena Ya, en el fondo Es una persona Que no estaba ahí Claro No es que se pasara energía Porque tú No, bueno, también De repente Sí, yo tengo Horta energía, es verdad Pero también O irresponsable No sé Ya, chao 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 Tendría que pedir Como unas pruebas De Un examen de pelo De volver a trabajar Con esa persona Con esa, ¿verdad? Que te marque de esa manera Eduardo de la iglesia Eduardo de la iglesia Eduardo de la iglesia Eduardo de la iglesia Es que tengo tantos Eduardos en mi vida Y los quiero tanto a todos Que ya como que se me meten un poquito ¿Qué dijiste? ¿Eduardo Fuente? Es que dije Eduardo Fuente Sí, pues sí, lo dije Pero yo soy de los El rectificar es de sabios Que decía mi abuelita No sé si tan listo Pero por lo menos Oye Entonces, ¿cómo era? Eduardo de la iglesia Efectivamente Eduardo de la iglesia Eduardo de la iglesia Eduardo de la iglesia Del programa Todo va a estar bien De Vía X ¿Quién será? ¿Quién será? Como actriz Es cierto que esa mala vibra Te puede jugar No solamente en contra Para una escena Sino también Para lo que se genera En una producción Yo no estoy de acuerdo Con lo que dijo Paz No estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque ella dice Si haces un monólogo Ningún profesional Da lo mismo Lo que tú hagas Debiese llegar Drogado O arriba de la pelota O borracho O lo que sea A su lugar de trabajo Ya Hagas lo que hagas Sea secretario Cajero de un banco O sea Ya me parece Una falta de respeto Ella habla De no Del intercambio de energía O sea Compadre Si tú llegas A trabajar Arriba de la pelota Me da lo mismo La energía que me entreguí Yo a ese gallo Lo he hecho Inmediatamente Porque es una falta De respeto A tu profesión A tu oficio A tus compañeros Al equipo Y a ti mismo Y a tu equipo O sea ¿De qué estamos hablando? Aunque tú hagas un monólogo Si yo me subo Arriba del escenario A hacer un monólogo Arriba de la pelota Me estoy pasando Por cierta parte Lo que es mi oficio Y al público también Y al público también Entonces En ese sentido No estoy de acuerdo No, no, no No nombremos a Fernando Solavarrita No, no, no No, no No, no Le dije al camarógrafo Pero está ahí Está ahí Me dice Me dice De todo lo que no hay que hacer Dios mío Pero hay algo interesante ahí Lo propone con mucha pasión Paz Pascullana Hace tiempo que no la veía Hablando Están apasionados Yo nunca le he visto Pero Tira la moneda Su mejor papel Pero tiene Es que tiene razón En un aspecto Que tiene que ver Con cómo se arma la actuación Que en el fondo también Cómo funciona la vida Que uno funciona En relación al otro El teatro es igual que la vida Porque el teatro Es una representación de la vida Entonces uno También se construye En la vida Como en el teatro En relación a lo que te devuelve el otro Si tú hablas con una persona En la vida Y esa persona no te da bola Esa relación no va a ninguna parte Ya Eso mismo le pasa ahí Y ahí claro Puede ser porque el personaje Ha consumido algún tipo de sustancia O simplemente porque tiene Una vibración baja En realidad se habla de Alta vibración Y baja vibración Y efectivamente Está estudiado Que cuando los seres humanos Pasamos por periodos De tensión De tristeza De dolor De duelo Nuestras vibraciones bajan Entonces puede ser que No necesariamente hay que estar drogado A veces tú puedes estar mal Estar deprimido Estar triste Estar tomando antidepresivo O sea pueden ser tantos factores No estar bien Y en el sentido de la frecuencia La vibración es muy baja Y obviamente la obra O la teleserie No va a salir bien Creo que ahí Ella no está hablando de energía O sea Cuando tú estás en una situación Que obviamente te tiene Desanexionado de la realidad Y te tiene en tu propio mundo Más allá de que te haga mal a ti Genera Yo creo que está ahí En esa foto En esa foto Creo que podría estar ¿En cuál foto? Es que yo vi En la anterior En la anterior Porque anda que no tiene Producciones Paz Bascuñán En un momento Para la tele Para el cine Para el teatro O sea Ha sido una actriz multifacética Sí, sí Pero te repito Una cosa es tener Baja vibración Porque te pasa algo Y esta cosa es estar drogado O sea O sea Y drogado en un estado En que no puede actuar Porque ahí el actor Estaba muerto Frente a mí Es que querido René O sea Ya ese otro En otro nivel Yo creo que Comentáramos toda la cantidad De actores Que han estado Arrilla de la pelota Es que no sé yo Es que abre ahí Una lista Yo no sé nada yo No nos saquemos La suerte entre gitanos Por compadres Pero a ver En todas las profesiones Como suele decir En todas las casas Cuecenabas Eso lo tenemos clarísimo Absolutamente Pero siempre con el mundo De la música Y no castiguemos No solamente en la televisión Porque ya me pasa en barco Es brutal Puede ser hasta en un hospital O sea Si ya sabemos Cómo funciona la historia Pero Es tan dado En el mundo actoral Ahí viene Esa cosa Como que en un momento dado De estar ahí En una especie De nirvana Ahí señor director Póngale pausa Ay Dios Yo creo que entre esos dos Puede estar el personaje Es que ahí Son pesos pesados Pues son de mi familia Si son gente densa Estos dos son pesaditos Ñeco ¿Y el otro cómo es que Marcial Tagle? Marcial Tagle Son pesaditos Pero una cosa es ser pesado Y otra Por eso Pasarse de roca Por eso Yo no creo que Claro Ahí es donde se confunde un poco Porque tiene razón Lo que usted estaba diciendo O sea Una cosa es ser un poco denso Pesado Y la otra Relacionarlo con algún tipo de droga Que era la droga La cual lo hacía Al personaje ser denso Bueno Lo que pasa es que me preguntaba Manu Pero no Por tu experiencia Por tu experiencia profesional Mira yo te voy a decir algo Nosotros en la escuela Yo estaba en la Fernando González Tú sabes Sí Club de teatro Club de teatro Exactamente Club de teatro Hoy nos conocemos Harto tiempo No diga y cuánto No me estoy acordando No diga y cuánto Después hace un programa De la televisión de los 2000 La tele de los 2000 Exacto Antes Yo estaba en la escuela Antes Una teleserie Una teleserie En el club de teatro Fernando González Y tú llegabas Con tres atrasos A clases En toda tu carrera Te echaban De la carrera Tres atrasos Así taxativo Tal cual Así Entonces No es compatible El carretear El estar arriba de la pelota No te aprendís los textos Llegáis atrasado Andáis con No sé Mal aspecto Desasiado Con mal olor O sea Realmente El actor Que se sube a la pelota En la escuela de teatro No tiene muy buen final No sé si Bueno Es que es distinto En la tele Porque a lo mejor Pasáis más piolas No hay diálogos Tan difíciles Es cosa como Más rápida Pero lo que Yo tengo entendido De los que he visto ahí No sé Nosotros viajábamos Concepción Por ejemplo Una semana entera Y había muchos Que había que despertarlos Porque estábamos Esperando en la van Y no llegaban a grabar Porque seguían de largo Y no son actores Actrices También O sea Estaban varios Arriba de la pelota Entonces Me parece curioso Que ahora Como que se haga La 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 Oh y que raro Cuando son Tantos los que han estado ahí Y los conocemos Y se ha sabido Ahora Cata Estás hablando de vibras ¿Cierto? Que es muy importante La vibra Con lo que llegan los actores ¿Cierto? Que estén bien Que estén solos Sobre todo Pero que pasa cuando El genio de un actor Ah que buena No es El óptimo Cuando su característica principal Que debería ser la espontaneidad La comunicación Porque están comunicando No es su fuerte ¿Por qué te pregunto esto? Porque hace muy poquitos días Álvaro Rudolfi tuvo un accidente Chocó con una persona Esta persona lo acusa De que fue un déspota Un maleducado Que la gravatió Que fue muy Prepotente Prepotente con ella Entonces a eso voy Cata Tú que trabajaste con Rudolfi En su momento también ¿Qué importancia tiene que ver Las ondas Las vibras Los genios Todo tiene En el caso de Rudolfi Yo que soy periodista Yo tengo la sensación De que él es una persona Malas pulgas Malas pulgas Y también es lo que se dice Dentro del rubro periodístico Que es un tipo Malas pulgas Déspota Que no te pesca Cuando te entrevistan Álvaro las veces Que yo trabajé con él Lo que recuerdo Es que no solamente Era malas pulgas Sino que también era Inseguro Es una persona ¿Inseguro? Sí, él es un actor Muy inseguro Que es muy autocrítico Y eso también te trae Malas vibras finalmente Lo hablaba justamente Hoy día O sea una persona Que está constantemente No repitábamos Porque yo encuentro Que no me salió bien O si no No sé Está estresado Y ya no da más Con el personaje Está aburrido Y eso conlleva Los malotras Los gritoneos Los gritoneos O sea Todo tiene que No solamente Ya está bien Las drogas te traen Malas energías Pero adentro De una producción Televisiva Pueden haber tantos Factores de mala energía O sea desde No sé Porque la mina histérica Ay me dio pésimo El vestuario No me gusta Me veo gorda También se ha escuchado Algo así como La licor block O sea Ha habido De todo La mina Que se ve gorda Que se ve fea Que la maquilla mal Que porque a los otros Le dieron mejor testuario Que a mí Que porque a mi Mira En el mundo Doctoral Compadre Podís tener Pero o sea Hablemos de malas vibras Compadre Yo quiero aquí Poner un punto Respecto al accidente De tránsito A ver Cuando uno choca Todos hemos chocado Alguna vez No te pone nervioso No te salta Sí pues No te salta Ahí un cerebro Cavenícola Y te pierde el control Bueno Eso nos puede pasar A todos y a todos Y además pasa algo Cuando eres muy conocido Álvaro Rodolfi Es muy muy conocido Yo no creo que alguien Por lo menos en Santiago No lo conozca Claro Que cuando eres muy conocido Tienes que estar cuidando Tu comportamiento siempre Eso te voy a preguntar No te puede enojar Nunca en público Sí No te puede enojar Con el supermercado No te puede enojar En la calle Caminando No puedes poner una mala cara Tienes que andar siempre Sorprendente Porque si no Las personas dicen Oye que pesado Que pesado este gallo Pero ok Eso se puede controlar Cuando tú andas por la calle Y oye Como está usted Saludando Sonriendo Pero cuando chocas Que es un evento repentino Que seguramente ahí No se fijó Quizás que pasó ¿No es cierto? Yo no tengo detalles Pero evidentemente Se produce otro tipo de reacción Al parecer la mujer Habría tenido la Claro Se activa otra zona del cerebro Esta zona emocional profunda Prehistórica Y ahí claro Pierde el control Y eso nos puede pasar A cualquiera Y de hecho Nos ha pasado ¿Quién nos ha enojado? Una pregunta Para seguir con el tema de Rodolfi Porque claro A mí me han chocado También Y obviamente uno se molesta Pero por lo menos Las veces que a mí me han chocado O sea dos o tres En toda mi vida De esa discusión No termina como Generalmente en buena Así como ya Generalmente digo Mucho de eso Espérate No tiene su papá y su mamá Pero ¿A dónde voy con esto? Porque esta persona Que tuvo este choque con Rodolfi Le comenta a los chiquillos Del que te lo digo Que Rodolfi jamás bajó el tono Jamás cambió de actitud Y siempre hasta que se despidieron Fue muy prepotente Nunca pidió nada disculpa Nunca bajó el perfil del asunto Sobre todo cuando tú mismo dices Que cuando la gente es más famosa Más reconocida Debería cuidarse un poquito más O tener un poquito más La noción de bajar el nivel La persona en cuestión Que acusa a Rodolfi Es explícita de decir que Él no tuvo ningún compartimento positivo O cerrarle el tema En buenos tratos Muy por el contrario Sí Y nunca llamó también Para disculparse Incluso el abogado Hubo una preocupación Incluso al parecer Los chicos del que te lo digo También hablaban De que el abogado también Cuando habló con ella Fue muy despota también Despota también O sea Hay una Hay esta postura Que tienen generalmente Los actores Que es como de mirar Desde mirar desde ahí Como esta señora No todos No generales Bueno no No todos Por supuesto Igual A ver Yo que soy René Tú sabes Una persona de alto Reconocimiento Tú sabes Muy conocida Obvio Por supuesto Mucho Cuántos años En todo este país Más de 20 años En televisión Más de 20 años Por supuesto Yo casi estoy como Pamela Giles Más de 40 Pero no importa No importa Pero hablando bien en serio No te pongas tanto Como Pamela Bueno Tienes razón No me vas a ver Pero por ejemplo A mí cuando yo voy Por ejemplo Con mi hija Y lo quiero plantear Mi hija me dice Ay mamá No te enojes Porque me estás diciendo Perdón O sea yo le digo A ver mi amor A mí no me interesa Quien me esté mirando O sea por Es que En los niños ¿No? O sea Empiezan a Mamá pero tú eres conocida ¿Y qué van a pensar? Me da exactamente lo mismo Porque ¿Sabes qué pasa? Eso de estar en la vida Actuando Para los otros O sea No tiene que Yo por lo menos Yo por lo menos René Te lo digo humildemente Trato de mostrarle a mi hija Que no es así la vida Pero eso tiene un límite Que es faltarle el respeto Faltarle el respeto A los demás Por supuesto que no Pero me hace ruido eso ¿Me entiendes? Porque a mí no eran malas pulgas En la vida Pero Claudia Una cosa es no No considerar la opinión De los demás Yo soy yo Y hago lo que tengo que hacer Digamos Y voy por la vida Como yo Y no me preocupo De lo que piensan Pero otra cosa es faltarle el respeto Y ser desagradable Con los demás Es que yo creo que él fue desagradable Porque no tiene la... Tú no haces eso No No Por supuesto Pero en el fondo A lo que voy Rudolfi Es desagradable Porque él es una persona Que ya de por sí Chocó por detrás El que te choca por detrás O sea Es culpable Así lo dice la ley Aunque la otra señora Haya frenado de golpe Sea como sea La ley lo dice Entonces el caballero O sea Ok Se bajó Como vos bien decís Se te despierta el animalito Que tenemos dentro Y decís Señora Pero saber recapacitar a tiempo Pero después O sea Además esta señora Venía Viviendo una situación Personal De una pérdida De un ser querido Y estaba en un momento De duelo Reciente Obviamente que Rudolfi No tiene por qué saber eso Pero después Cuando esto pasa ¿Te cuesta mucho Contactarte con la persona Y pedir las disculpas Correspondientes Y decir ¿Sabes qué señora? Mire Me asusté tanto Que mi reacción fue Disculpen Disculpen Porque a saber también Lo que tenía El señor Rudolfi En la cabeza Porque recuerda Que también esos días Estaba siendo bien perseguido Por los medios Entonces yo me imagino Por tu culpa Pulido Mira tú Ya era mi culpa Por tu culpa Pulido Además que si tú Perdón Si tú te bajáis del auto Y te dais cuenta Que estáis en un tractor Compadre Y no tenís Ni un rasguñón Toma tu auto Y ándate Pero no O sea Ay mi auto Que chota en un agullón Loco es un auto Es un auto Estás vivo Estás sano Bueno está ahí entero No te pasó nada Y tu auto está sanito O sea Sobreactuaron hoy Una vez más Pero en realidad En realidad Pulido Vamos a ser bien franca La culpa es tuya Al hombre lo tenías Lo tenías saturado Toda la semana En la prensa Lo tengo loco Hace 20 años Para eso Es más Aprovechando esto mismo Aprovechando esto mismo La misma pregunta Que le hizo Eduardo de la Iglesia Eso fue una mala broma Eduardo de la Iglesia A la Paz Acuñán A la Paz Acuñán ¿Volverías a trabajar Con Álvaro Rudolfi En algún momento? Pero si nosotros Volvimos a trabajar Después de eso Nosotros hicimos Animamos Sanfic En el año 2012 Festival de Cine de Santiago Exactamente En donde pasó De acá hay muchos testigos Marcelo Forni por ejemplo El de El core club Estaba William Defoe Dentro de Mira que testigo El Jesucristo Televisión Exactamente Estábamos ahí Presentando Los Sanfic Y resulta que Había una escoba ahí Con las tarjetas de presentación Los premios Mira Estaba todo muy mal organizado Estaba todo muy mal organizado Pero yo Como estaba ahí Por lo linda No por lo talentosa Entonces yo Simplemente Me reía de la situación Jugué Pero como mi tío Tiene un problema De ese A ver De gravismo Porque es muy grave Ya Empezó Sí Se empezó Por el colorado Y esta cosa De que no saliera A la perfección Él Cara dura Se para Al frente del escenario Y culpa De todo De todos estos Baches Y de otro problema A Corp Group Que era La institución Que estaba poniendo Las lucas Para hacer Sanfic En Chile Ah O sea Entonces Yo veo A Marcelo Y a la gente De Corp Group Pero te lo juro Que con una cara Desencajados Y ahí quedó Las coas Entonces Nos bajamos Del escenario Y yo Ah No sabía No sabía Yo que me dedico Al cine Mira Esta es otra Es algo Por Catalina Punida Cuando él Culpa A toda la organización Arriba del escenario Al frente De todos Los invitados Me dice así como Sí o no Catalina Yo le digo No yo no estoy De acuerdo contigo Yo le quité el piso Compadre Porque a mí El que me paga La plata Es Corp Group Y no Álvaro Ruel Ya me había cagado En otra circunstancia Y harto rato Que me viene Entonces Yo le quito Y ahí Quedó la escoba En camarines Él agarró Sus cosas Se fue Ah Show 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 Sí Él es show Le gusta el show Bueno Entonces De ahí Ahí fue cuando Nos encontramos Luego En la marcha De La propiedad intelectual De los actores ¿Te acuerdas que hubo 24 horas Nos paralizamos todos los actores? Sí, sí, sí Nos pusimos de acuerdo Nos juntamos ahí En el En la Fuera de qué De un canal No, no, no En la De la junta de la No, no, no Al frente del Puente del Arzobispo ¿Cómo se llama? Ah, el Teatro De Álvaro Que está al frente Marcharon bien poco No, no Ahora Ya, pero Ya, pero Ya, pero Estábamos todos sentados En las butacas Estaba Esperanza Silva Ahí Que fue una de las Sí, porque es dirigente La propusora De este artículo Por supuesto Y yo lo veo Y como yo soy educada No Me levanto y le digo Hola, ¿cómo estás? Y él me hace así ¿Qué? Me está No Broma Oye, pero esto es una novela No Hay testigos Yo creo que hay que cambiar el exceso Lo tengo loco hace 20 años Lo tuyo es como una cosa Y me hizo así Anda Vos no Vos no me saludos Como si yo le hubiese No te puedo creer No, te lo juro por qué ¿Cómo si yo? ¿Qué te dijo? Yo casi me pongo a llorar Fíjate Y me cuesta que me hagan llorar Pero me sentí igual O sea ¿Le preguntaste por qué en su momento? ¿Por qué? Tú estás loco Yo me fui a sentar Y todos quedaron así como Quedaste en shock, claro Sí, porque él además Es como de él Súper, súper Línea A No, él es el rey del mundo actor Y como los actores Son todos salameros Y además cuidan su Tiene madrina Además de talento Pero él renunció a la madrina A la madrina ya Ahora Algo me hace ruido a mí Porque me acaba de decir Que este caballero Te dio un empujón Al momento de tú Educadamente Irlo a saludar Sí Pero Y te lo voy a hacer La pregunta al tiro Porque lo vas a probarle Que saliendo de aquí Te llamen de todos los medios ¿Qué es eso de que lo tuviste loco Durante toda su vida? O sea Ahí te ahorrá Hay cinco preguntas Que te van a hacer mañana Hoy día en la mañana O sea Ya te ha contado Que van tres Eso fue una broma Lo primero pasó Lo que pasó El 2003 Sí Con ese almuerzo 2001, 2002, 2003 En ese almuerzo En ese almuerzo Donde había una tercera persona Y él estaba jugando a los celos Con ti Luego Nosotros O sea Te utilizó para ese momento Luego Él me ofreció disculpas En privado Tiempo después Porque yo notaba Que esta persona Estaba siendo muy rara conmigo Yo no entendía nada Luego de todo este escándalo Hubo Un ambiente muy extraño Laboral Y como yo Con la única persona Que tenía escenas Era con este señor Porque tú eres la psicóloga Yo no entendía nada Entonces Empecé a conversar Con el resto de mis colegas Y me decían Es que tú eres la única Que nunca supiste Esta historia Y yo fui Y lo increpé Fui a su casa Le dije Compadre ¿Qué está pasando acá? Explícame Y él me lo confesó Mira Todavía así Porque éramos amigos Se supone Ya Lo que pasa Es que yo tengo Una, una, una Y esta persona Te tiene unos celos Que no solamente Pasa conmigo Ojo Pasa con muchas actrices Ay tú eras la cal La, la Camila Andrade La Camila Andrade De la época No Yo nunca caí Camila Andrade Sin rematar Claro, sin remate Porque ahí Si yo no De teleseries Yo estaba casada Después me embaracé De León Perdona ¿Qué teleserie era? Amores de mercado Ah, Amores de mercado Es que yo era la psicóloga La psiquiatra Exacto Entonces estaba Y él de verdad Estaba muy sobrepasado Entonces Nosotros hablábamos En el switch O sea, no en el switch En el escenario En el estudio En el set Y al parecer Esto está Como confesiones Que él me hacía Con la cercanía Que tenía con él a diario Claro, que tú eres mi única amiga Que porque eres tan linda Tan inteligente Todas estas cosas Se escuchaban En el switch Obvio Y esto empezó a generar A enervar a cierta persona Cata, tengo que hacerte Una pregunta No puedo No importa No importa Amigo Porque estás entre amigos Cata Entonces ya lógico Es momento, señor Pablo Perdón, perdón Todos caerán Pasa el tiempo Y ahí las fichas van cayendo Pero no te preocupes Tiempo al tiempo No sé si van a caer ¿Tú crees? Porque también He tenido En algún minuto Ay Dios Comentarios De que esa persona La cual Esa mujer De alto poder También como que Acosaría un poquito A los actores ¿Tú crees que también Puede haber existido Además de esta relación Algún tipo de acoso Manipulación De parte de ella Hacia Rodolfi ¿Puede haber sentido Esa vulnerabilidad? Yo creo que La gran decisión De irse Rodolfi De cambiarse De casa televisiva Fue porque ya Ya fue mucho Además que Rodolfi Está casado Con una mujer Bien De acostumar Con carácter Pero esa señora Dejemosla de lado En aquellos años En aquellos años Sí, yo creo que acá Había como una especie De, no sé Una relación tóxica Yo no me meto No, no, no Pero te digo ¿Tú crees que me metieron ahí? Yo nunca entendí por qué ¿Tú crees que...? Le agradecí mucho Le dije Gracias compadre O sea, me estáis dejando Sin pega Porque Por una situación de celos Totalmente Y luego, bueno Vino el embarazo de León Esto también me trajo problemas Con mi marido Desde entonces Era como O sea, te metieron en un chanchillo Claro, era como Ya, pero dime Pero dime la verdad ¿Tuviste yo? No Se generaba la duda De que si era cierto Ese supuesta escena de celos O sea, si realmente había Algo de peso Guardándose detrás ¿Crees que existe algún hombre En algún momento Actor Que pueda transparentar Ese nivel de acoso Que ejercía esta mujer? No lo creo Porque hubo un reportaje En la revista El Sábado A punto de salir Vos estáis bien calladito Pero estáis perfectamente Ahora que estoy hablando No 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 Esto pasó hace 20 Por eso lo trae loco Hace 20 No sigo No sigo No sigo esta actualidad Estoy dedicado Yo no he querido hablar mucho De esta situación Porque para mí Ha sido Hasta ahora Pero me hiciste Me hiciste pensar En otra cosa Porque Porque Ahora actualmente Por ejemplo Yo en el mundo del cine En Francia El Me Too Que en Francia se dice Moi O si Yo también Está súper fuerte Entonces De actrices Que denuncian A directores General Mayores O más poderosos Que han dicho Oye Fui acosada Fui abusada En fin Ahora Hay otra O desde el poder Déjame terminar aquí Y me hiciste pensar En que rara vez se ha hablado Muy pocas veces se ha hablado De unas situaciones De abuso de poder Dentro de Por ejemplo Las teleseries Dentro del mundo De las mujeres Hacia los hombres ¿Y qué pasa con las mujeres? De las mujeres a los hombres Nunca lo escuché Nunca lo escuché Por eso Existe mucho eso No, no Pero públicamente No, porque un hombre Se atreve a denunciar En eso estaba pensando Fíjate lo que le pasó Fíjate lo que pasó Con Boneta Que en un momento Y por un acto puntual Como fue el festival de Viña En lo que le ocurrió Por un que le robaron un beso ¿Pero todo lo que está pasando Con mi agua astral? Con la Exactamente Igual ¿Para qué nos vamos A el beberreno? Cuando tenemos el beberreno Exactamente Y que es muy difícil Para un hombre denunciar Porque es como Ya, pero qué onda Compadre Pero tómatelo a bien Pero oye ¿Por qué no tomaste la oportunidad? Y otra figura ¿Qué pasa con las mujeres? Que también Hemos sido víctimas Pero intrínsecamente De ese mismo abuso de poder Y de esa violencia Porque yo también Sufrí violencia De parte De esa persona Y la sigo sufriendo Durante toda mi carrera Porque ella tiene Una misma tensión Conmigo Pero ella Tú le nombras Me lo contaba A mi man Ayer O sea Flaca Yo digo tu nombre Y la otra Es como que No sé O sea Es un exilio Que hacen contigo A mí me parece Que esta persona Tiene un problema Personal conmigo Que yo no sé Pero yo me siento Va a tener el papel De la próxima teleserie Y yo fui a su oficina Hacerme la tonta Y en el fondo Contándole como Uy Te cuento lo que me contaron Uy Me dijeron que tú Y esta persona Pero que es que Y ella quedó muy Y ahí como que Yo traté de De tener algo en buena Con ella Para poder tener Mi contrato Que yo quería firmar En ese minuto Y luego Logré mi objetivo Por supuesto Tuve que hablar Con otra persona Con un ejecutivo Y luego Bueno Yo me embaracé De León Y ella tuvo Esa excusa Para poder sacarme Y ahí yo fui Cuando demandé Al canal Pero Pero en realidad La verdadera razón Fue que en el fondo Pasó esto Imagínate Que Y me fui De madre Tío Estábamos en ese Un tiempo Donde ni siquiera Le respetaron En el fuero maternal A la casa Se compró Se compró Este BN Se compró Primero a mi A mi primera abogada Ella me lo contó ¿Se compraron A tu abogada? Sí Se la mojaron Yo tuve que cambiar A los abogados Y tengo la sensación Que con ellos también Pasó lo mismo Porque yo perdí Ese juicio Increíble Y es casi imposible Perderlo Pero como yo En esa época Estaba en otra Estaba embarazada Meditaba Estaba Muy como Levitando Yo no sé Cómo lo pude soportar Porque la verdad Estar en un En un litigio laboral Embarazada De frígido ¿Qué tenías ahí Cata? 28 Joven 28 años Y de ahí Puta me empezó A ir mejor que antes O sea Fíjate Sí Al final es todo O sea Hoy lo ves Se va dando Y es tu historia de vida Y obviamente podés sacar Y verlo con más claridad Todo Pero en realidad Todas las cosas Pero a mí lo que realmente me valió Fue lo que me hizo después Este hombre Ahí al frente Que me quitó el saludo Y casi Así como ¿Cuánto te he pasado por eso? De tres encontrones Cuanto menos Complicados o difíciles Uno en el que tú te sientes Seguramente utilizada Porque eres material de celos Para algo que no va contigo Y que además Ojo Te deja sin tu trabajo O sea Sin tus recursos Para poder seguir Y ojo Y dentro de la profesión Porque era gente como bien Con nombre y apellido O sea Con letra bien grande Pero los otros dos episodios Hacen que haya vuelto a haber Alguna relación más O desde ese tercer impas No has vuelto a tener relación Con Álvar Rudolf No Yo A ver Desde que me fui de TVN Cuando nació León No lo vi hasta Un tiempo después 2009 por ahí Que nos encontramos en En una feria O gastronómica O una cosa así Ahí en Casa de Piedra Luego Lo vi acá En lo de Sanfic Y pasó lo que pasó Y de ahí nunca más Lo vuelto a ver ¿En Sanfic pasó lo que pasó O fue después? El cuento cuando te tiró No, no, no En Sanfic Cuando yo Ahí se enojó Se fue Nunca más lo vi Y después cuando hubo la marcha ¿Qué año fue eso? La marcha ¿Para contextualizar? 2012 Por ahí nunca más hablaron 2011 por ahí Estábamos haciendo La Doña Me parece 2011 Qué buena serie de serie Me acuerdo Un capítulo más Que vamos grabando Una noche Una tarde Una noche Una mañana Porque usted ya sabe Que puede vernos a través No solamente De la señal oficial Sino también En las redes sociales De Zona Latina YouTube Y menudo programa Que tenemos el día de hoy Pero además También tenemos muchos consejos Que usted tiene que tener en cuenta Tenéis que tener en cuenta Todos vosotros también en casa Porque Esta recomendación viene Desde micasino.com Porque juega y gana lucas extras En micasino.com Diviértete desde hoy mismo En cualquier lugar Jugando con sencillos tragamonedas Que multiplicarán tu dinero Tan solo Regístrate con el código Zona En micasino.com Y te duplican Tu primer depósito gratis ¿Quieres más? Si ya estás jugando y ganando Haz un depósito hoy Y reclama al chat Un 20% más Aplican términos y condiciones No esperes más Juega, gana Y sobre todo Cobra en... Un fuerte aplauso Para nuestros amigos De micasino.com Mira lo que son las cosas Desde Paz Bascuñán Conocemos nuevas cosas Dentro del mundo del espectáculo Y también de la propia Catapulido Pero otra mujer que alza la voz Es Michelle Carvalho Porque respondió A duras críticas Sobre su físico Y también Sobre su forma de hablar Sobre su tono En las redes sociales Y no se cortó Ni un pelo En responder Justa a quien le guste Porque su vida suya Y como ella bien dice La entiende Y la disfruta A su manera Pero todo eso será A la vuelta de una breve Pausa comercial Aquí en Zona de Estrellas Se vayan Que los perseguimos Estamos de vuelta En Zona de Estrellas Y antes de continuar Con nuestros temas Les tengo un consejo Muy especial Isoplex Membrana de huevo Es la evolución Del colágeno En Estados Unidos Se han realizado Varios estudios Acerca de los beneficios De la membrana de huevo Sobre la piel Y el dolor En las articulaciones Isoplex Membrana de huevo Ha demostrado Aportar los nutrientes Necesarios Para disminuir La profundidad De las líneas De expresión O patas de gallo Y aumentar El grosor Del cabello Isoplex Es más que colágeno Isoplex Es la evolución Del colágeno Ahora también En Doctor Simi Un aplauso Para nuestros amigos De Ixoplex Claro que sí Ya se lo avanzamos Antes de esta breve Pausa comercial Que hemos tenido En Zona de Estrellas Y lo cierto es que Michelle Carvalho Habló Habló porque Es una mujer Que ya lleva Hartos años En nuestro país Que la hemos visto Desde Chica Reality Obviamente Embajadora De varias marcas Y también Obviamente una mujer Que trata de incorporar Su vida Y su mundo A todas aquellas personas Que se acerquen A sus redes sociales Pero haciéndolas partícipes Mucho Desde su optimismo Y de su forma Que tiene de entender la vida Muchos años en nuestro país Pero todavía con su acento Con su deje brasileiro Pero este titular Nos ha llamado Cuanto menos La atención Sigo siendo Una potraza Duela A quien le duela Michelle Carvalho Respondió A las críticas Sobre su físico Con postales Del recuerdo Y esto es lo que publicó En sus redes sociales Para que nos podamos Hacer un poquito Una idea Efectivamente Estas fotografías Son las imágenes De una mujer Que llegaba desde Brasil A Chile Para intentar Abrirse un espacio Dentro del mundo Del modelaje Dentro del mundo De la televisión Y obviamente Ella ha querido Recuperar en su TBT Estas fotos Y con este texto Ya que muchos No la pueden superar Todavía La invité A que venga A saludarlos Michelle Con 18 Les manda Un Hola Ahí son diferentes Fotografías En las que ella Hace evolución A sus años Se ubica En la actualidad Y dice Michelle Con 30 También Les manda Saludos Y después Nos dice Con 18 O 30 CSM Que soy hermosa Que soy hermosa Claro Una forma seguramente También de enfrentar A la gente Que la critica Y sobre todo Siendo bien hirientes Con su peso Y con 58 kilos O 100 Sigo siendo Una potraza Igual Ja 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 Duela A quien duela Esta es esta serie De imágenes Que ella Ha subido a sus redes sociales Porque yo os digo Que hace unos días atrás Primero fue un video En el que hablaba Sobre todo la gente Que le criticaba Por su acento Y diciendo A ver Yo soy brasileira Yo siempre voy a ser brasileira Llevo 20 años en Chile Pero lamentablemente El acento se forja En los primeros años de edad Y yo no lo puedo quitar Y de hecho Cuando yo después Luego voy a Brasil En Brasil Me dicen que hablo raro Que ya no hablo brasileiro Con lo cual Que se sentía un poco Como un terreno de nadie Eso por un lado Pero después Acto seguido De criticarla Por eso también La critican Por su peso Y por el cambio Que ha tenido Físico en estos años Este es un súper tema Es un súper tema Este es un súper tema Primero hay que decir Sobre el acento Que es una tontera Eso Ahora hay gente Que le gusta Joder en las redes sociales Por todo También hay que decirlo Y criticar Y criticar a todo el mundo Por lo que sea O sea El acento Como te dirías Tu mano El acento El acento El acento Es el acento Pero René chicos ¿Queréis ver primero Lo que dice La propia Michelle Carvalho Con respecto al acento Y luego vamos Con todo lo demás Dale Adelante Switch Ahora se me volvió La volar Se me volvió Es que mira Hoy Entiendan De una p*** Por todas Porque hay que hablar Así medio agresivo Para que la gente entienda Porque uno habla tranquilo La gente no entiende Yo Michelle Carvalho Yo tengo 31 Podría estar mejor Podría Pero no estoy Porque no quiero No quiero ir al gimnasio No quiero comer sano No estoy ni ahí Podría estar mejor De lo que estoy Podría Pero no estoy Porque no quiero Ay Porque no te operas Porque no quiero Ay Porque no Porque no quiero Y ustedes tienen que olvidar Esa imagen De Michelle Con 18 años Cachai Porque Michelle Con 18 años Ya no está ¿Por qué? ¿Por qué me la comí? No, mentira No está La gente crece Cachai La gente crece Mira Desde 18 Hasta 31 Han pasado Casi 13 años Ay Porque me acuerdo Cuando la Michelle Era flaca Ya no es El día que yo Quiera hacerlo De verdad El día que quiero Bajar de peso Yo lo voy a bajar Pero el día que yo quiera El día que me despierte Y se me dé la p*** Ay ¿Sabe qué? Quiero bajar de peso Voy a hacer una dieta Voy a comer Sano Si quisiera Me opero Si quisiera Me hago una p*** Lipo Y si no hago Es porque no quiero No quiero No es la primera vez Que Michelle Carvalho Pablo Enseguida te doy el pase Que Michelle Carvalho Enfrenta esta situación En redes sociales O sea Han sido muchas ocasiones En las que siempre Comentarios Cuanto menos muy hirientes Sobre todo para una mujer Y sobre todo para esa niña Que conocimos con 18 Pero que obviamente Tiene 31 Y ella cree Que obviamente Tiene el dominio de su vida Y nadie tiene por qué Encararle cosas Que seguramente Ella es consciente Pero que ella nos ha dicho Ahora Que no quiere Que es lo que le ha tocado Y ella lo admite como tal Yo creo que esto Es una clase Magistral En dos minutos De Michelle Carvalho De que no se opina Y no se habla Del cuerpo ajeno Y que la gente Debería importarle Tres hectáreas de choclo Corontas de choclo Corontas de choclo Cómo está una persona Si subió de peso René Si bajó Qué le importa A las personas De cómo está tu cuerpo Hoy en día Mientras uno Esté contento Y satisfecho Y tranquilo Con su cuerpo Y se quiera Y se ame Qué le importa Al del lado Si subió de peso O no Y después le van a decir Hoy que está ahí vieja O que está en flaca Porque después Va al otro Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero hay algo Que me llama la atención Que es lo que más Repite Michelle No quiero Y a mí me dan ganas De preguntarle Si yo estuviera ahí Digamos ¿Por qué no quieren Michelle? ¿Qué pasa? ¿Qué hay más allá? Porque ella lo dice Porque le gusta comer Le gusta pasarlo bien Disfrutar Como no están esas ganas Hoy en día De A lo mejor se cuidó Tanto cuando chile Y fue tan Porque eso pasa mucho Eso puede ser O sea se restringió tanto Que a lo mejor Ahora dijo ¿Saben qué? Váyanse todas las CDM Como lo que quiero Y hago lo que quiero Ahí va mi pregunta Porque a lo mejor Ese periodo En que el público Mayormente la recuerda Y ella misma Lo comparte En su Instagram Con la foto En bikini Que tenía 18 años A lo mejor Ahí me da la impresión Aquí Escuchándola Hay un mal recuerdo Asociado ahí ¿No es cierto? Hay una etapa De poco Poco feliz De De quizás De De que ella No se sentía bien O que la miraban Solamente O que sentía solo Que la miraban Por el físico Yo no lo sé Estas son interpretaciones Que pueden surgir De escucharla Nada más Pero me llaman la atención Ese no quiero No quiero ¿No es cierto? Como que Hay algo Dan ganas de decir René Te viene moviendo El dedito Yo claro Que no la conozco Y la he visto La televisión No tengo No tengo mayor información Pero me dan Me dan ganas Porque se ve Que además Es una persona Muy espontánea Muy simpática Muy ideónica Muy ideónica Tiene un sentido Del humor Muy especial Y te digo algo Yo creo que ha influido Mucho Y muy a favor En los tiempos Que estamos viviendo Porque generalmente Antes Uno no podía Disfrutar De tener un cuerpo Como el que tiene Hoy Michelle Carvalho Quizás Porque digo Para mí Ya de por sí Tiene un cuerpo formado Y eso te hace Que aunque tengas Un poquito más de peso No te veas mal ¿Ok? Entonces eso ya le favorece A ella la favorece Por todos lados Porque tiene una cara Maravillosa Hoy en día Un cuerpo que Una mirada Muy simpática Y además Que influye mucho Que hoy en día No porque ella esté Con este peso Actualmente Ella pierda el trabajo Muy por el contrario Hoy en día Vivimos en los tiempos Donde todos los cuerpos Son permitidos Donde hoy en día Se muestra Y el mensaje Es claro Quierete como estés Y eso que es Lo que ella hoy en día Transmite También influye mucho Quizás Y responde Tu pregunta El decir Oye Yo hoy en día Estoy en este peso Me quiero Me valoro Y más encima No me limita Para mi trabajo Que es la publicidad Que en el fondo Ella hoy en día Es rostro de muchas marcas Es un reflejo social Claro Ayuda muchísimo También A la valoración De aquel otro Que la pueda seguir O sea Es maravilloso Y yo le aplaudo Porque de verdad Siento que No es un discurso aprendido Es lo que realmente Ella siente hoy Con ella misma Tiene una autoestima alta Se quiere Se acepta A estos 31 años Que ella tiene Con este físico Que tiene Y también la gente Tiene que evolucionar Vamos a seguir Con este tema Claudio Porque me parece Muy interesante Y no solamente Desde el mundo del espectáculo Si también En la sociedad Hoy en día Porque gracias a un teléfono Realmente Nos mostramos continuamente A los demás Y muchas veces caemos En muchos errores Que pueden ser contraproducentes Para el día de mañana Pero antes de seguir Con este tema Porque yo les tengo Un mensaje Y además Un panorama estupendo Porque este 29 de junio Natalia Valdebenito Presentará su show En vivo Buena persona Será a las 22 horas En exclusiva Por la señal 899 Pay per view De BTR Compra el show Llamando al 600-800-9000 O desde la sucursal Virtual De BTR ¿Quieren saber Un poquito más? ¿Quieren engancharse Con el tráiler De este espectáculo? ¿Quieren que sea Un panorama ideal Para este fin de semana? Adelante Aquí tienen el tráiler Prepárense Para una noche Llena de risas Con Natalia Valdebenito La talentosa comediante Nos presenta Su espectáculo Buena persona Y la mamá De los 80 A los 90 La eran estresadas ¿Qué, qué, 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 qué No te pierdas Este show único Y exclusivo Solo para clientes BTR Cómpralo Llamando al 600-800-9000 O en la sucursal Virtual De BTR.com Este 29 de junio A las 22 En vivo y en directo Por canal 899 Vía X Pay per view Buena persona Un show De Natalia Valdebenito Estamos de vuelta En Zona de Estrellas Y enseguida Pasamos a desglosar Esas palabras De Michelle Carballo Pero antes Yo les tengo Un consejo Muy especial Micasino.com Te trae Un regalo especial Disfruta De tus vacaciones Soñadas Multiplicando Las ganancias Que te deja Mi Casino ¿Quieres saber cómo? Tan solo Regístrate Con el código Zona Y te duplican Tu primer depósito Gratis Es más Para los que ya están jugando Y ganando Hay un excelente regalo Un 20% adicional Al siguiente depósito Aplican términos Y condiciones Llena tus bolsillos A diario Con la casa de apuestas Que sí Que sí paga Porque sus pagos Son 100% seguros Y confiables Diviértete como nunca En Un aplauso Para nuestros amigos De Micasino.com Y volvemos al tema Que estábamos hablando Y que realmente Me parece muy interesante No solo para verlo Desde el mundo De la industria Del espectáculo Que siempre ha sido Bien hiriente Y que ha hecho Que la mujer En muchas ocasiones Pase por una esclavitud De su imagen De su persona De su comportamiento Sino a día de hoy Y ya con las redes sociales En las que nos estamos Publicitando constantemente Es un lastre para todos El ser eternamente jóvenes El ser eternamente flacos Como señal El mostrarnos En absolutamente Cualquier faceta De la vida Y en ese sentido Yo te quería preguntar Porque además De tu carrera de actriz También has participado Del modelaje Y de lo que es La industria de la moda Al igual que Claudia Quiero decirte algo Tampoco me parece saludable Que haya mujeres Sobre 40 Sobre 50 Sobre 60 Que estén esclavizadas Todo el día Por pesar 20 kilos O sea Uno tiene que también entender Que tú te vas envejeciendo Te puedes enquilosar Un poquito más Por supuesto Que hay que tener sanidad En comer En llevar una vida Dentro de saludable Yo soy de la equilibrida A mí me gusta pasarlo bien Y también me gusta De repente cuidarme Tengo ambas cosas Por lo tanto Y hay que mover el cuerpo Y hacer No sé Salir a caminar Mover un poquito Sobre todo por salud Cardiovascular Pero Pero También hay otras mujeres Que tienen miles de problemas De salud Porque comen una lechuga al día Y chuta No sé Se pasan desmediando Igual yo voy a transparentar algo Yo voy a transparentar algo Sí Lo voy a transparentar Porque yo ya no quiero verme al espejo Porque yo ahora Yo uso solo filtros En mis historias Y yo ya no quiero verme al espejo De verdad señora Y a las chicas les pasa eso Hablando un poco en serio En broma Hoy en día Los filtros Y todo eso Hacen que uno pierda El valor A lo que uno es En realidad Hay muchas críticas A redes sociales Como TikTok Que están llenos de filtros Yo me pongo todos los colores Todos 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 Lo que sí que es cierto En un momento dado Claudia Es que hay que pensar Que Michelle Carvalho Cuando llegó a este país Llega muy joven Ella también ha tenido entrevistas Donde lo ha dicho O sea yo tenía 16-17 años Venía de una familia Muy humilde en Brasil Yo tuve que entrarme En el mundo de la moda Porque bueno Consideraba que era una niña bonita Pero el sacrificio Nadie lo ha sabido nunca Y llegó un momento Que una enfermedad Dinamitó O por lo menos Fue la que prendió la mecha De una situación Que a día de hoy Repito Tenemos a la mujer Que tenemos Que dista mucho De aquella niña Que seguramente Se dejaba influir Por un mundo En el que querías Además yo no sé Qué piensa la gente Pensará que Michelle No tiene un espejo Que no se da cuenta Que subió de peso O en mi caso Cuando yo en el fondo También tuve un problema De salud Aumenté de peso Por ejemplo En mi caso O sea durante Después de los embarazos Que tuve Siempre como que mi peso Nunca más fue el mismo Un poquito más arriba Un poquito más abajo Tiene cuestiones hormonales Tiene mil factores Mil cosas Que después de los 40 En el fondo Se te van detonando Solitas Que es parte de El ir creciendo Y aceptándose Como uno tiene que estar Así como me acepto yo Que todo el tiempo Me pongo Mucho filtro Mucho color Me voy a poner Ahora Me voy a poner El color naranjo En honor a René Ahí te quiero ver Ahí quiero ver Tu filtro naranjo Dejamos entonces A Michelle Carvalho Porque no necesita abogados Ella misma se defiende Ella misma Lo dice en primera persona Y en primera voz Que la dejen tranquila Que ella hace su trabajo Sus millones de seguidores Están ahí precisamente Para acompañarla Para entenderla Y para ayudarla A su trayectoria Obviamente profesional Que son a día de hoy Las redes sociales Y tomémosla también Como ejemplo Para nosotros comportarnos De la misma manera En las nuestras El que se comportó Sin pelos En vivo Yo estuve 2001 2009 8 años No sé No sé La cantidad De programas Por supuesto Que hay posibilidad De que algún día Te pasís Si nos pasó a todos A todos Nos ha pasado Imagínate yo Tenía a Bello Ahí A Bello Le quería pegar A René Naranjo Una vez en vivo Pegarle ¿Y por qué no le pegó? Porque arrancó René Pero quería tirar Una silla de esta En la cabeza Una locura ¿Tú sabés que Naranjo Nos trataba muy mal A nosotros Entonces hicimos Un personaje Porque nos trataba mal No nos quería Y nos daba Y nos daba Hicimos un personaje Que también Era Tutututu Que le compramos Le compramos Un buzo naranja Pero naranja Así como ¿Y se llamaba René Naranja? No Entonces Estaba en el público Entonces decía No sé Alguien No sé Como Naranjo Que está sentado allá Y cualquier cosa Porque tú decías Y se pasaba Otra vez pasó El buzo de naranjo Entonces Pero inteligente Bueno Muy bueno No El naranjo No sé por qué Bueno hasta el día de hoy Dispara Después fue como Casi De la convención Muy raro Tiene que ver Con las etapas De cada uno También Pero el buzo de naranjo Para mí ha sido De los aciertos Más grandes Porque siempre Que no sé qué Estaba ahí hablando Y pasaba por acá Este buzo de naranjo Buenísimo Buenísimo Le mandamos saludos a René A René Naranjo Hoy día por supuesto Está bien René Naranjo Está bien Está bien Fue casi consejero O sea No casi Se sacó un voto Sí Tú fue Gracias 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 Cristian Te los queríamos dar En vivo y en directo Pero René Es que no podíamos De verdad Evitar el hecho de Somos profesionales Somos periodistas Y además No lo había visto No lo había visto Básicamente Ya Entonces aunque el otro día Tuvimos unas pequeñas impresiones tuyas Me imagino que sí Leyéndolo No conociendo Lo que había sido el momento en sí ¿Qué te parece? No lo había visto No, no Leí las declaraciones Porque la cuarta puso un posteo en Instagram Lo leí ahí A ver Me parecen varias cosas Primero El próximo año Se cumplen 20 años Dos décadas Desde el momento que Felipe Bello Me ataca En el set de ese cupé Una encerrona Que se planificó ahí Yo venía a hacer clases Yo profesor de cine En la UNIAC Venía a hacer clases Y llego Y Abello Se pone agresivo conmigo Después se abalanza sobre mí Y me obliga a defenderme Y yo no arranqué para ningún lado Al contrario Lo tomé Y le di una vuelta Toma Y Abello se cayó O sea Pero imagínate Que está en un set Está en un set Y viene un personaje Tratar de pegarte Que además Se supone que es chistoso Que yo todavía No le veo la gracia A esa situación De parte de Abello Digamos ¿Verdad? Entonces Eso fue Ahora Pegó tanto eso Que ha pasado 20 años Y todavía la gente Se acuerda Y luego lo otro Lo otro De que yo le pegaba Al programa De Kiki Morandé Porque yo en ese tiempo Participaba en SQP En televisión Pero ese programa Era muy malo ¿Cómo no le iba a pegar? Si ese programa Era muy malo Te cuido Que aquí Que hay ropa tendía ¿Cómo que? Morandé con compañía No me acordaba Ni cómo se llamaba Morandé con compañía Hay ropa tendía Hijo Cuidado Yo estoy hablando O sea El programa Perdóname Por las personas presentes aquí Que hacían un estupendo trabajo Muy profesional El programa Tenía un humor vulgar Ahora yo entiendo Que le fue muy bien Y tuvo éxito Kiki Era otro Chile Kiki le fue muy bien Ganó mucha plata Está bien Está bien Era bien bizarro Era otro momento Pero no me vengan No me vengan a decir a mí Que el programa De Kiki Morandé Era bueno Bueno pero René Todo eso Y no solamente Con la opinión de Claudia Sino también De otro personaje De otro naranjo Más Que tenemos por ahí Tendrás también Lo que tengáis que decir Lo que tengáis que deciros El uno al otro Pero antes Para nuestros amigos en la casa Yo les tengo un consejo Muy especial Porque este 29 de julio Natalia Valdebenito Presenta su show en vivo Buena persona Será a las 22 horas En exclusiva Por la señal 899 Del pay per view De BTR Compra el show Llamando al 600 800.000 O desde la propia Sucursal virtual De BTR .com ¿Quieres saber Cómo es el espectáculo? ¿Quieres saber Cómo es el nuevo show De Natalia Valdebenito? Mira, mira Fíjate Prepárense para una noche Llena de risas Con Natalia Valdebenito La talentosa comediante Nos presenta su espectáculo Buena persona Y la mamá de los 80 A los 90 La han estresado ¿Qué, qué, 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 qué? No te pierdas Este show único Y exclusivo Solo para clientes BTR Cómpralo Llamando al 600 800 9000 O en la sucursal virtual De BTR.com Este 29 de junio A las 22 En vivo y en directo Por canal 899 Vía X Pay Per View Buena persona Un show De Natalia Valdebenito Estamos de vuelta En Zona de Estrellas Y saben La verdad Puede haber algo Más refrescante y natural Que un agua mineral Envasada en su fuente de origen Y que nace A 1200 metros de profundidad A los pies De la cordillera De los Andes Cuando disfrutas Agua mineral Edén No solo estás hidratándote También te estás conectando Con la riqueza De una tierra maravillosa Porque cada gota Vivirás una experiencia única ¿Quieres saber más De sus variedades Y formatos? Ingresa a www.acuachileden.com Y podrás satisfacer Toda tu curiosidad Desde luego Un aplauso Para nuestros amigos De agua mineral Edén Una excelente forma De hidratarse Así como de también Enterarse de todas Las copuchas Y de lo que tienen que decir Algunos personajes Como ese otro Naranjo Que fue Kurt Carrera No Hola amigos Kurt Carrera Y bueno Me llamaron Porque querían saber Sobre el De naranjo Que fue un personaje Que hice Que no duró mucho Tiene que haber tenido Una Máximo Seis apariciones Siete Con suerte Donde el Quique Yo estaba vestido En naranjo Completo Desde la camisa Pantalón Y zapatos Y yo hacía Mis tonteras Y al final Quique terminaba Diciendo Oye paren Al guión De naranjo Oye Córten Al guión De naranjo Que en el fondo Después Obvio Me imagino Por lo que habló Él en su podcast Se hizo Porque el hombre A lo mejor Nos criticaba demasiado O lo molestaba Demasiado al Quique Pero bueno Yo no lo entendía Así en ese momento Tenía mucha pega En la cabeza Entonces como que Ahora puede ser Que lo entienda Y bien Aparte que me he encontrado Con René Naranjo Muchas veces Y nunca he acusado Golpe Ni me ha dicho Algo malo Ni todo lo contrario Toda una conversación Amena Y todo muy simpático Entonces creo que René Naranjo Si es así Tiene un sentido De humor maravilloso Que esa es la forma De vivir Yo siento Vivir con humor Es lo mejor que existe Así que bueno Eso es así Y bueno Cuídense Y todo mi amor Para ustedes Chao Nos vemos Chao De Naranjo A Naranjo Yo nunca me enojé Con el personaje De Kurt Me parecía divertido Y tiene ingenio Porque hace así Como nos reímos De este gallo Del canal del lado Que nos está dando duro Y lo encontramos De una manera En el caso de Morandé De una manera indirecta Y era divertido Y yo las veces que lo vi Me reí La verdad Ahora La verdad La verdad La verdad Que sí Ahora Los teléfonos No Es que el humor El humor funcionaba Porque era Era un humor Llamémoslo Un poquito Blanco Ingenuo Dentro de todo Y ahí está El gallo de Naranjo Ya Ok Está divertido Está divertido Sí Y eso Eso Tiene razón Toda razón Kurt La vez que no he encontrado Buena onda Donde yo nunca Yo nunca me enojé Con el personaje Me da lata Porque la declaración Del Quique Pero eso lo vamos a ver En nuestro programa ¿Sí? ¿Cómo? Eso tiene otro precio Por lo menos Dos horas y media Claudia es mi Ah, sí No, no Es que yo respeto La opinión De René Naranjo Obviamente El hueón de Naranjo Era su opinión ¿El señor de Naranjo? Sí, señor Pero dígame una cosa Don René Hablando bien en serio Dígame Claudia Gracias a estas declaraciones De Quique Morandé Hoy usted Está aquí Tenemos el placer De compartir con usted Le gustaría Nuevamente Ser parte de un programa De farándula Comentar espectáculos Ya que la farándula Ha vuelto con todo A la Mira Me está haciendo Ay, se me ha colorado Claudia Gracias por hacerme La pregunta más complicada Del programa Mira, mira No, no No, no No, no Usted sabe que hoy en día Está la farándula O sea Sí Bueno No, ya prestemos que está Que está el productor ejecutivo Oye, sobre todo Sobre todo Que hay mucha Hay mucha retro farándula ¿No? Porque en rigor Lo que llamaba farándula Farándula en los años 2000 Es muy distinto ahora Que la gente cuenta Toda su vida en Instagram Y da lo mismo Digamos, ¿no? La gente muestra Y opina Y da eso La tele tiene su lado Entretenido, Claudia Solo eso lo voy a decir O sea que Podríamos Tener ahí Don René Naranjo En algún canal En algún programa Puede haber un regreso Yo soy la manager Tienes que hablar conmigo Ah, mi mujer Mi mujer está acá Cada vez que hay una retransmisión de Oscars Obviamente a tus redes sociales También para los cursos de cine Para hablar de cine Y de serie Sí, sí Arroba René Naranjo En Instagram Y en Twitter Y tengo mi canal Tengo mi canal de YouTube Sígueme para Y son súper interesantes En realidad yo estoy retirado De todo el mundo televisivo Porque mi último programa En realidad En la televisión abierta Fue Yo Soy Hace cinco años ya Cinco años de Yo Soy Que no fue muy bien ¿Le gustó ese programa? Me gustó Y no he vuelto a hacer Un programa de televisión Mi manager está Recibiendo Recibiendo ofertas Pero ahora Le gustaría también Por ejemplo Tener una participación En un programa Comentando O hablando Comunicando De cine Espectáculo nacional Algo más Como lo que hacía Nuestro querido Ítalo Pasa el agua Sí, un recuerdo Para Ítalo Le podríamos dejar Un minutito Aquí al comentario De cine Sería bonito Hay muchas series Muchas cosas Para comentar Volvió Will Smith Con una película Que se estrenó Y que es Bad Boys 4 Está entretenida ¿Se acuerdan que le pegó Una cacheta? Sí Claro El programa De los Oscars Lo ha sufrido Eso fue hace dos años Y recién vuelve ahora Con esta película Que es su marca Pero vuelve con la película Pero la academia No puede devolver por 10 años No, lo tienen Lo tienen súper vetado Pero creo que en seguida Le van a quitar un poco También ese veto Porque parece que Se han vuestran a buena Un poquito con él Pero me dejaste un poco Así pensando Con eso que ocurrió En ese cupé Con Abello Abello también panchamerino Funado en medio mundo Como que lo han funado 20 años después A ver Si hay muchas cosas Para hablar Pero será todo Después de una breve Pausa comercial Aquí en Zona de Estrellas Yo creo que hay que invitar La verdad es que Hoy ha sido un programa Cuanto menos intenso En el que supuesto Tenemos que agradecer A nuestros invitados Como siempre Un lujo Un placer Volver a trabajar Muchas gracias Aquí me invitan Si sabes cómo me pongo Bueno, por eso te queremos Porque eres auténtica Y te dicen las cosas Como las sientes Reyna Aranjo De verdad Toda una experiencia Nos conozco hace tanto Y siempre aportando Y aprendiendo Pablito Candia Mañana con qué nos vendrá Con qué nos traerá Yo la he escuchado Hoy por el teléfono Y una cosita De lo más entretenida Y Claudia Smith Nuestra Nuestra Chica Matrix hoy Y ustedes por supuesto Si se han entretenido Oye, se retenó Matrix Sí, güey Que también está de aniversario Si todo lo bueno vuelve 25 años de Matrix Está en cine Y nosotros también Como los grandes clásicos Volveremos, ya sabe En el mismo lugar En el mismo sitio Con todas las noticias Del mundo del espectáculo En este subprograma De Farándula Favorita Somos Zona de Estrellas Chao